Yo recuerdo esos años, como muchos de mis pacientes me decían ¿qué tengo que hacer para estar como el Rafa Mora? Y es que el ser humano es muy particular y el hedonismo creo que nos acompaña hasta el último día de nuestra vida. He perdido la perspectiva en varias ocasiones intentando hacer crecer mi negocio mucho más rápido de como estaba yo preparado. Consumidores de esteroides, normalmente quien se acerca pues suelen ser personas con conflictos emocionales consigo mismos. Se hacen más salvajadas ahora. ¿Ah, sí? Sí, 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 sin duda. Sí, porque en aquel entonces se hacía una vez al año para estar bien en verano. Sí que pueden existir personas que tengan una depresión al menos parcialmente condicionada porque su testosterona esté baja. Una persona funcional es una persona con más inercia a que su cerebro funcione mejor. El ser humano necesita entender las cosas. Vivir en la incertidumbre lo mata. Un hombre a partir de los 40 años con grasa abdominal y poca masa muscular, su testosterona libre se desploma. ¿Tú has tenido que hacer terapia reemplazada de testosterona? ¿Has utilizado...? Yo conmigo sí, desde los 40. Don Antonio Hernández, ¿cómo está usted? Muy bien. Doctor. Bueno, esta es la prueba, ¿no? Para ver si se escucha. Ya estamos. Ah, vale, vale, vale. Ya estamos grabando. Pensaba que estábamos haciendo pruebas. Vale, vale. Si te parece bien. No, hombre, claro. Bueno, tú quieras, Alex. Me gustaría retomar el hilo de lo que estábamos hablando fuera de micro. Sí, sí, que ya te has puesto nervioso y dices, esto hay que hablarlo. Esto tengo que grabarlo, porque es que hemos tenido ya una pre-charla bastante interesante que digo, qué pena no haber grabado esto. Y ahora lo que estábamos comentando es que las generaciones más jóvenes tienen un ideal de cuerpo y una aspiración que nuestra generación no tenía. Sí, 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 sí. Sí, bueno, esto venía a colación que estábamos hablando paralelamente de cómo en nuestra generación no teníamos el acceso a la supuesta información que ahora tienen todos los críos de 18, de 19, de 20 años de cómo ser multimillonarios en cuestión de 2, 3 años siguiendo unos pasos y unas guías simples que se te ofrecen por el módico de precio de 250 euros, movimentorías. Y yo te comenté, fíjate qué curioso que en mi mundo, el mundo de la medicina integrativa y la medicina deportiva, pues es un poco similar en cuanto al input del crío de 19, 20 años que está recibiendo constantemente en infografías de Instagram, en consejos del nutricionista, del preparador físico o vídeos de YouTube también de personas que hacen consejos de cómo conseguir tu cuerpo perfecto, maravilloso y que puede ser similar al de las estrellas que de cine a las que tanto idolatras en cuestión de año, año y medio, poniéndote en mis manos con este plan, con este suplemento, etc. Entonces, claro, esto está generando una obsesión literalmente, una vigorexia, trastornos de conducta alimenticia en muchos críos, bueno, y no tan críos, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que decimos, el salto generacional, que eso en mi época no existía. Te comprabas alguna revista de culturismo, yo que soy aficionado a la, pues eso ya, al fisiculturismo, pero no pensabas que podrías ponerte como ellos. Y ahora el crío de 20 años, y la cría también, lo ve totalmente plausible y accesible. De ahí, pues claro, también un poco la industria del fitness, la medicina deportiva, la suplementación que ha surgido. Yo tengo una teoría que quiero compartir contigo del momento en el que esto explota, este culto al cuerpo entre los hombres en España. Yo creo que esto empieza con un paisano tuyo, al que he mencionado también fuera de micrófono. Yo creo que cuando esto se desmadra, es cuando Rafa Mora se convierte en la persona más famosa de España, porque durante uno o dos años, Rafa Mora podría ser, si no la persona más famosa de España, la segunda o la tercera, pero que estaba en el top 3 seguro. Y ahí empezó como a desmadrarse la cosa de los gimnasios, la suplementación, etcétera, etcétera. Es mi sensación. No sé si tú la compartes. Sí, porque además, fíjate que yo siempre considero que Valencia, donde yo soy, y de donde, bueno, Rafa Mora es de Castellón, pero bueno, vamos a decir comunidad valenciana, es un poco el nicho del culto al cuerpo. Y además, pues bueno, esos años fueron mis primeros años donde yo ya empezaba a pasar consulta. Yo creo que él fue el año 2008-2009, el concurso este, el programa de Mujeres, Hombres y Viceversa, donde ya no solo él, yo creo que también en aquellos años estaba Gandía Sor, era un poco la cultura... Sí, pero Gandía Sor es hijo de Rafa Mora, porque si tú te acuerdas, había tanto hombres como mujeres que se comportaban y hablaban exactamente igual que Rafa Mora, con el tete y no sé qué, pero con la misma actitud y las mismas frases. Claro, pero sí que es verdad que lo que tú dices, quizá esos años 2008-2009, donde sale Rafa Mora, ya no solo con su estética, sino lo que quizá representaba ante el mundo de los hombres, de mira, con mi actitud, con mi pelo rapado, con mi musculatura, con mi camiseta apretada, donde se vean mis bíceps, mis venas, mi vascularización, vas a poder comerte el mundo, vas a tener acceso a las mujeres, vas a triunfar en la tele y además va a ser relativamente de forma sencilla simplemente con que le eches cara y seas como yo. Y sí que es verdad que surge un poquito esa cultura y sí, yo en Valencia, de hecho, yo recuerdo esos años como muchos de mis pacientes me decían, tío, yo, joder, ¿qué tengo que hacer para estar como el Rafa Mora? Bueno, siendo además una persona cercana que teníamos allí en Valencia, sí que me lo decían mucho. ¿Tú a él lo has conocido? No lo he conocido, o sea, tengo muchísima gente de su círculo, muchísimos amigos y pacientes que he tenido, pero mira que prácticamente creo que he tenido en Valencia gente que haya pasado por gimnasios y que hayan sido relativamente mediáticos, creo que casi todos han pasado por mi consulta, pero justo Rafa Mora no. Bueno, fíjate, también antes de empezar a grabar mencionamos a Yados. Yados, consciente o inconscientemente, bebe de Rafa Mora y es súper evidente. La actitud, incluso el faltar a los demás, el personaje de Rafa Mora era muy faltón también y era un poco de yo soy perfecto, soy a lo que vosotros aspiráis y nunca llegaréis, etcétera, etcétera. Es la misma actitud, un aspecto muy similar y yo es el primer personaje que recuerdo comportarse así en público. Pues yo creo que sí, porque antes del 2008-2009 alguien así de faltón… No, bueno, estaban los Cotomatamoros y eso, pero… Sí, pero bueno, no era una cultura fitness, ellos iban con traje… ¿Cómo era el programa de…? Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, sí, sí, no, no tiene nada que ver. Y entonces, cuando empieza el boom este de mujeres sombras y viceversa, tú ya estás pasando consulta. Sí, yo empiezo en el 2005 a pasar consulta y yo siempre lo digo, o sea, haber nacido en Valencia y estar muy cercano a la cultura del fitness ya desde pequeñito porque me apasionaba, me gustaba, ya en el instituto tenía amigos que entrenaban y haber nacido también en la época de los 80. Yo creo que tú también habrás tenido a lo mejor cierta influencia de Stallone, de todas las películas de Rocky, de Rambo, de Van Damme, de Bola de Dragón, de Goku… Yo creo que todos los de nuestra generación, y más en Valencia, pues hemos estado influenciados por la industria o la imagen del músculo. Y eso en Valencia en los años 2000 fue una apoteosis, o sea, pues cualquier crío ya empezaba a beber lo que bebió Rafa Mora. Rafa Mora antes de ser famoso ya llevaba años entrenando, es porque estaba en esa cultura, salías a las discotecas por la noche y veías gente fuerte y eso te inspiraba a decir, ostras, yo quiero ser como este porque se asume que este es el que triunfa, este es el que liga, etc. Y es lo que se veía muy vinculado también por el clima. Entonces, pues yo ya llevaba cuatro años, sí, más o menos trabajando y es verdad que en esos años empieza a explotar y yo siempre tuve la consulta llena, siempre lo digo, porque en este nicho en el que yo me dedico, ahora sí que hay muchos médicos que ya nos dedicamos a, por suerte, al mundo vinculado del fitness, del entrenamiento, de la nutrición, etc. Pero en aquellos años en Valencia había poco y pues desde el inicio, claro, hay tanto, tanta necesidad de vincular con la medicina, pues la nutrición, el entrenamiento, ver las analíticas, etc. Pues que siempre tuve la consulta llena y he mamado y he aprendido muchísima medicina gracias precisamente al mundo del fitness. ¿Y tú tienes una idea del por qué en Valencia había tal auge del fitness y el fisiculturismo en aquella época? Pues mira, no te sabría decir, yo sé que el clima influye porque, o sea, también en Barcelona, en Málaga, en las islas, en Mallorca, en Ibiza, etc. Evidentemente, claro, tú vas con más ropa corta durante el año. También el índice, por ejemplo, de medicina estética, de cirugía plástica, de mamoplastia, de cirugías del pecho, etc. es mayor. En las zonas de costa, donde evidentemente tú estás nueve o diez meses con una camiseta corta, entonces te luces más. Y en zonas quizá más centrales, pues la idea o el intento de alardeo de un hombre y una mujer, pues irán por otros lados. A lo mejor va por presentar el Rolex o presentar el coche que tienes o la ropa que estás vistiendo. Pero yo asumo que el clima influye mucho. Pues si te vas a Finlandia, te vas a Rusia o te vas, incluso el propio Londres, donde está lloviendo en Ámsterdam, pues la gente no se luce tanto a nivel físico. Mira también Brasil y países también que, en Miami, pues también ocurre lo mismo. Hay un culto al cuerpo. Son ciudades, ya no solo en España, las ciudades que tienen más exposición al sol y donde la persona se puede lucir durante más el año, pues está más predispuesta a ir al gimnasio y lucir palmito. Fíjate qué curioso. Mientras me cuentas esto, pensaba, yo creo que esos son los mismos sitios en los que también la gente es más proclive a lo del Rolex y el coche. Sí, porque el vacileo lleva al vacileo también. Sí, sí. Claro, yo creo que también. Claro, sí, sí. Sí, es que claro, una cosa lleva a la otra. Esto, mira, yo lo observo, ¿sabes dónde lo veo mucho? Y lo he observado con mis pacientes en las redes sociales. Mira, a lo mejor ver cómo me viene un hombre o una mujer normal, ¿vale? Y siempre vamos a hablar desde la educación y desde entender todas las expresiones emocionales de cualquier ser humano, ¿vale? Si hay algo que me da la consulta es aprender mucho cómo, pues no puedes decir que una persona es así, cambia todo su contexto y empieza su expresión emocional y su forma de comportarse cambia y es bonito también verlo y aceptarlo. Pues puede venir un hombre y una mujer normal de veintitantos, de treinta y tantos o cuarenta y tantos, da igual, y ves que conforme va cambiando su estética, ves que conforme está más delgado, está más musculado, cambia su forma de vestir, cambia su forma de presentarse en la clínica, cambia su postura, el tono de voz. Y entras en las redes sociales y de repente todo lo que eran fotos normales con la familia o el solo con un libro o tonterías con los amigos, de repente es un día en camiseta corta en el gimnasio mostrando bíceps o es un día de ella con bikini con las amigas donde estratégicamente se le ve muy bien estéticamente y vas viendo los meses conforme va evolucionando estéticamente, como esas fotos empiezan a cobrar más porcentaje dentro del muro de Instagram y tarde o temprano también aparece viaje donde pongo foto donde voy a poner una foto que voy a Dubái o voy a no sé dónde, fotito del plato de un restaurante que estratégicamente es muy pijo y la gente entonces va a saber que aparte de que al final el ego llama al ego y cuando yo me estoy transformando también estéticamente y me estoy identificando con mi cuerpo y lo que yo proyecto al mundo me está gustando y me monta además la película de que creo que el store está enamorando a la gente, quiero más de esto, entonces extiendo más allá del cuerpo, lo extiendo con la ropa, lo extiendo con el roles, lo extiendo saliendo de noche y aparentando que estoy en un privado y hago la foto para que parezca que me estoy moviendo ya en un mundo de abundancia económica, etcétera, esto ocurre, vaya se ocurre y se extiende. Sí, gente que pasa como subiendo a un jet privado, claro, pero que no, que no sé cómo entran ahí, pero que salen como subiendo y luego se descubre que no, que no. O cuánta gente la han pillado pues que llevaba ropa falsificada, pero tú te la has puesto en las redes sociales. Qué pena, ¿verdad? O qué humano. Sí, bueno, pero al final no deja de ser un rechazo a lo que tú eres, estás rechazando lo que tú eres, pretendiendo mostrar algo de ti que es mentira. Sí, pero mira, es lo que te digo, Alex, creo que la consulta me ha hecho ser muy compasivo con el ser humano y es una pena, pero creo que es algo necesario por lo que quizá todo ser humano en mayor o menor medida tiene que pasar a lo largo de toda su vida precisamente para volver a reconectar con su interior. O sea, quién no ha conocido a una pareja y a lo mejor llega un momento donde ya te muestras tal y como eres, pero las primeras probablemente a las que has conocido y sobre todo a las que has sido latrado y has asumido que van a ser las que te van a hacer felices, te has vendido fijo. Y además sin darte cuenta. Has mostrado algo de ti que tú crees que le va a gustar y has tapado cosas que piensas que quizá no le gustan. Es lo mismo. Probablemente con el paso del tiempo te has dado cuenta. Esto no me conduce a nada y me priva de mi propia libertad. Entonces estoy dispuesto hasta no gustar a la mujer de mis sueños o al hombre de mis sueños con tal de iniciar desde el inicio siendo los dos tal y como somos. Pues en las redes sociales ocurre lo mismo. Cuántos se han dado un ostión y ahí hasta las han tenido que cerrar porque es que ya no soportaban la doble vida que llevaban y desde ahí han reiniciado. Y creo que ya no solo en las redes sociales. Cuántos cantantes, cuántos grupos de música les ha comido. Antes también lo hablábamos. El ser esclavos quizá de un sello discográfico. Han tenido que prostituir su música por decir que una vez al año tienen que sacar un disco. Ellos mismos han dicho esto es una basura pero tengo un compromiso, tengo un contrato firmado, etc. De repente han roto el grupo, han dejado de sacar discos durante 3-4 años y de repente se han reinventado y han sacado un disco que a su audiencia no le gusta pero que a ellos les hace feliz. Y ahora ya no llenan estadios de 100.000 personas pero sí auditorios de 5.000 personas los cuales entienden ahora su verdadera esencia. Esto ocurre en el cine, ocurre con directores de cine, cuántos actores se han prostituido digamos y a partir de los 40 y tantos años han empezado a hacer las películas que disfrutaban y miran hacia atrás y dicen, madre mía, qué papeles tuve que hacer. O sea que creo que son dinámicas humanas. Claro, pero se ven obligados a esa esclavitud hasta poder alcanzar la libertad que les permite ser quienes de verdad son. Pero estas otras personas de las que hablábamos que de repente empiezan a vender en las redes sociales. Pero en su película sí, pero es que ellos creen que esto les va a conducir a la felicidad. Es que es súper, es la película de las redes sociales lo que está ocurriendo. Cuando alguien hace eso es porque tú tienes el peliculón mental de que gracias a esto se va a fijar la chica que le, o sea, y tú dices, y además me ha dado me gusta, esto es que está flipando conmigo. Igual se está partiendo el culo de ti, ridículo. Pero es el peliculón, el peliculón de las redes. Hay muchas veces que las personas a las que admiran venden ese estilo de vida. Claro, entonces lo asumes. Si esta persona lo hace y me está mostrando que tiene tres casas en Dubái, un Lamborghini, una mujer escultural, etcétera, pues yo asumo que si sigo las reglas del juego yo voy a tener lo mismo. Pero, que no todos, pero estamos hablando de que evidentemente van pasando las generaciones, tu generación y la mía quizá no está tan predispuesta ni tan proclive a caer en estas redes. Pero, ¿y los críos de ahora 20 y 20 y pocos años que tienen sueños? Nuestros sueños podían ser más comedidos, como hemos dicho antes, porque no teníamos acceso ni la posibilidad ni se nos vendía el sueño americano. Pero el chaval de 20 años se le promete que puede tener económicamente la casa, las posibilidades profesionales, que puede ser alguien que cambie el mundo y que exponga ante el mundo y que cambie vidas y que puede tener además el cuerpo de sus sueños. Y se le dice, solo hay que hacer esto. ¿Con 20 años no lo coges? Y ese arco lo has visto en pacientes tuyos también, el de llegar con ese perfil más bajo, empezar a verse mejor, cambiar y adoptar esa pose casi de celebrity y luego vuelta a la realidad. Claro, claro, claro. Y lo veo mucho y me gusta también acompañar. Mira, lo he visto en perfil bajo, gente que se ha montado el peliculón de su vida. Y dices, pero Dios mío, que tienes 1.200 seguidores. Y a veces verlo y decir, hostia, la madre que lo parió, pero es que se cree aquí James Dean y tiene 1.300 seguidores. Estación del ridículo. Y yo a veces también darle un toque de atención de decir, tío, te estás columpiado un poquito. Y lo he visto también en tíos que han empezado conmigo en perfil bajo y han acabado siendo famosos, no voy a decir nombres, y lo han reventado. Y han tenido luego sus crisis y les he tenido que ayudar luego a pasar con su desintoxicación de sí mismos para volver a retornar y transformarse. Lo he vivido en todos los ámbitos. También lo vivía antes, cuando alguien simplemente se montaba el peliculón, simplemente porque con 60 años nunca he sido nadie. Y quiero, a nivel de ciclismo de mi peña, donde estamos este año, reventarlo y que mi cuñado y mis dos primos flipen conmigo. Y durante ese año obsesionarse el tío, hacer la preparación de su vida como si fuera Miguel Indurain en los años 90. Y pedirte que lo dopes, ¿o qué? Aunque sea solo con la alimentación y ser esclavo y si nunca se ha cuidado y estar haciéndolo todo perfecto, ese tío evolucionar y meterse en su película y pensar que es eso, que es Leigh Samson. Y montar su peliculón y estar pensando, están flipando mis primos, que cuando no sé qué, no sé cuántos. Y es que el ser humano es muy particular y el hedonismo creo que nos acompaña hasta el último día de nuestra vida. Mira, una charla que fue un revulsivo en este podcast fue con otro paisano tuyo, con el doctor Pedro Cavadas. Ah, no sabía que lo trajiste. Sí, sí, de hecho en este cartel que estabas tú viendo lo está ahí abajo. Ay, no lo había visto. En la portada de mi libro que tiene, yo no sé cuántos años tiene este libro, cuatro o cinco años. Menudo crack. Pues Pedro me contaba la historia de que en un momento dado de su vida perdió un poco la cabeza también, se vio con éxito, con dinero y de repente entró en esa dinámica terrorífica de me compro un Lamborghini y cuando tengo un Lamborghini me doy cuenta de que hay un Rolls. Y cuando tú has dicho que tú siempre tuviste tu consulta llena, siempre te fue bien. Me imagino que siempre, desde que empezaste a trabajar, estuviste en una situación cómoda económicamente hablando. ¿Perdiste la cabeza en algún momento, como cuenta Pedro? Además tú ya participabas del culto al cuerpo un poco. Claro, claro. No he perdido creo que tanto la cabeza en cuanto a inversiones, coches, esto, lo otro, porque creo que soy una persona bastante sencilla y simplemente porque no me ha llamado la atención. Pero sí puedo considerar que he perdido la perspectiva en varias ocasiones intentando hacer crecer mi negocio mucho más rápido y de cómo estaba yo preparado. O sea, por ejemplo, para llegar al punto donde ahora estoy, que ahora está muy consolidada, por ejemplo, mi clínica, pues en mi clínica ahora más o menos somos 30 personas entre profesionales sanitarios y administración. Y el formato de trabajo dentro de la clínica, pues es los médicos, que somos cinco médicos y luego los nueve nutricionistas. Entonces el formato que permite que cuando entra el cliente vea al médico y luego los nutricionistas, el seguimiento y luego ya pues todo lo que se va haciendo durante los meses siguientes está ahora muy estipulado y con muchos procesos. Para llegar a tenerlo tan estipulado junto al marketing, recepción, los comerciales, etcétera, pues me di varias hostias hasta llegar a este momento donde lo tengo muy consolidado. Pues en el año 2014 me fui a Madrid intentando montar ese modelo, invirtiendo en una clínica en el barrio Salamanca, con la obra, etcétera, sin tener ni la capacidad, ni el tiempo, ni aún quizá la exposición que tengo ahora para tener los suficientes clientes, ya intentando contratar ahí nutricionistas, formarlos, etcétera, sin poder hacerlo. Pero claro, tienes que pagar la inversión donde te has metido, entonces tienes que trabajar mucho, estás esforzándote a lo bestia. Entonces durante esos años, pues el modelo lo intenté dos veces y las dos veces la lié. Claro, hasta que ahora mismo ya si lo tengo bien consolidado, entonces quizá me flipé antes de tiempo, o no lo sé, o era lo que tocaba hacer, porque claro, si no te estrellas, pues claro, si no te estrellas, si no, yo no soy empresario, yo soy médico, entonces tampoco nadie me ha ayudado en cierto modo a montar el sistema particular que tengo ahora y muy bien consolidado con los profesionales con los que me rodeo. Pero bueno, sería lo más similar un poco al flip ese que se puede tener. No, pero a mí lo que me, por lo que me estás contando, a mí lo que me parece es que eras y seguirás siendo una persona ambiciosa. Y me parece como un camino bastante común del emprendedor en las historias de los emprendedores, de me voy pegando hostias, porque aprendes además. Claro, claro. Te metes un viaje y aprendes que era demasiado pronto, porque me faltaba esto, porque me faltaba lo otro. Claro, claro. Esto, bueno, si lo pongo en palabras de mi padre, es que quién te mandaría a ti, o sea, liarla con lo bien que estarías en la seguridad social con tu sueldecito. Hasta hace poco me lo decía, ahora ya se calla. Pero bueno, cuando me di estas opciones, claro, el hombre es normal y desde su punto de vista y con todo el cariño del mundo decía, pero quién te manda irte a ti a Madrid, esto, lo otro. Pero bueno, mi vena aventurera también me lo hizo hacer. Y no estarías, a lo mejor no estarías donde estás, si no hubieses pasado por esos escalones. No, no, no sería posible. O sea, claro, evidentemente. O sea, yo claro, cómo me doy cuenta cuando ahora recibimos al paciente, el médico cuánto tiempo tiene que estar, que a continuación tiene que pasar por el nutricionista, que debe recibir el email el paciente normalmente en 72 horas, y decírselo al paciente, explicárselo antes, cómo va a hacer luego el seguimiento, que una vez al mes, o sea, una vez a la semana nos mande el seguimiento vía email, qué pasa con el médico luego cada seis meses, que las analíticas, o sea, todo eso, claro, es a base de prueba-error. Claro, y es mi sistema, no significa que sea bueno o malo, es el sistema particular que yo he desarrollado. Y como tú bien dices, si no me la meto, nadie me lo enseñó. Es tu sistema, ¿no? Vas a hacer un curso de... Yo te voy a enseñar a ser millonario como una clínica. Ahora no lo llevo en mente, pero bueno. Tú has escrito un libro sobre la testosterona. El libro es enteramente sobre la testosterona. Te felicito, además, porque es súper inteligible, incluso para quien... Me costó, tío. Ya me lo imagino. Me costó, y fíjate, de la editorial me llamaron cinco veces para decir más simple, más simple, y es... Pues lo consiguieron, porque está muy bien. Sí, 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 porque además, o sea, yo, mira, y fui muy consciente de cómo lo... Bueno, siempre he sido muy consciente de un poco lo pedantes que podemos llegar a ser los médicos, porque desde los 18 años al final estamos cubiertos de neologismos y de palabras muy raras, y al final, y además se nos da la bata, y la bata tiene un poder increíble, como también si entonces, claro, nos creemos que tenemos la potestad para poder hablar a los neófitos como nos dé la gana y que no pasa nada. Entonces, claro, cuando realmente llega el reto de intentar ser entendible, pues, por ejemplo, con este libro me di cuenta cuando me llamaron cinco veces para decirme más simple, más simple, más simple, y al final lo conseguimos. Está muy bien, yo creo que es comprensible para cualquier lector. Hace poco empezaba a leer un libro de Neil deGrasse Tyson, que se supone que es uno de los mejores divulgadores del mundo, y a mí el libro, o sea, yo no me entero de nada. O sea, es astrofísica para gente con prisa. Ahora habrá gente que me esté escuchando y diga, pero sí es súper sencillo. A mí, que normalmente puedo digerir bastante información porque trabajo de ello, a mí me cuesta, me cuesta un montón. En cambio, tu libro a mí me parece que es muy fácil de entender y que has hecho un buen trabajo de simplificación, también presionado por tu editorial. Sí, sí, total. El tema, yo lo que quería saber es si tú, si tu interés empieza por la testosterona y luego haces medicina. Te digo esto porque, como hemos hablado, tú empiezas muy joven en el gimnasio. Entonces, no sé si... No, no, no tenía nada. A ver, vale, vale. Que va, o sea... No porque consumas, sino porque te interesases por qué hacen los culturistas. Claro, no, o sea, porque yo entré en la universidad con 18 años. Yo no había pisado el gimnasio con 18 años ni un día en mi vida. Ah, yo pensaba que sí, que ya... No, no, yo vivía con esa cultura de muchos amiguetes. Ah, vale, vale. Claro, y me llamaba la atención, o sea, y me refiero y te quiero... Y era el símil de cómo ya reinaba un poquito ese mercado y reinaba un poquito la cultura del deporte, del decir con 15 años, has visto este chaval como está, ya aparecía con tirantes, el único que hacía pesas y esto, y entonces nos llamaba la atención. Pero yo no entré hasta los 19, 20 años a pisar un gimnasio. Entonces yo hice medicina y luego ya poco a poco, sí que es verdad que cuando yo ya estaba en cuarto o quinto de medicina, pues ya en el gimnasio muchos me preguntaban. Muchos además que eran usuarios a lo mejor de esteroides y de testosterona y me decían oye, que tú, que me han dicho que eres médico, no, que aún no soy médico. Bueno, pero da igual, seguro que saben más que mi entrenador no sé cuántos, oye, que me han mandado esto, que es que me sale leche por las tetas, que es que no se me pone dura, que es que no sé cuántos, que se me está cayendo el pelo, ¿qué puedo hacer? Y ahí sí que es entonces donde nació, aún no había acabado de ser médico, el interés de decir, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se están poniendo estos tíos? ¿Pero quién se lo está pautando? ¿Cómo que su entrenador? ¿Y cómo que me está diciendo? ¿Dónde lo consiguen? Claro, ¿y qué está pasando aquí? Y entonces ahí sí que nació muchísimo, claro, ya mi interés un poco, ya vinculado a la medicina deportiva, soy un apasionante del deporte y desde pequeños lo hemos vivido mucho en casa, viendo el fútbol, el ciclismo, etcétera, y ahí sí que ya surgió un poquito pues mucho mi interés, ya por qué pasa aquí con la testosterona, los esteroides y todo esto. ¿Y tú te acuerdas de aquella gente que se te acercaba? Y en aquel entonces, imagino que no tendrías la información que tienes ahora, y ahora pensarás, Dios, ¿qué animaladas hacían? ¿Qué salvajadas? No, no se hacen más salvajadas ahora. ¿Ah, sí? Sí, 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 sin duda. Sí, porque en aquel entonces se hacía una vez al año para estar bien en verano, se hacía lo que se llama un ciclo de esteroides de 10-12 semanas, se empezaba en mayo, en verano tú estabas bien y luego te olvidabas, seguías comiendo, entrenando bien durante el año y ya está, porque lo que hemos dicho antes, no había exposición en redes sociales, entonces la expresión que tú mantenías ante el mundo con un fisicón era durante dos meses, luego ya, tú ibas con tu chándal, nadie te ve y ya está, pero si tú ahora muestras un físico espectacular en agosto, en diciembre lo quieres seguir mostrando con las redes sociales, esto no es relativo, única y exclusivamente al hecho de tomar esteroides o no, hablo de la obsesión que puede llevar la estética también por la comida, por no saltarme la dieta, por entrenar seis días a la semana, por aparte hacer 15.000 pasos, por entrar en una esfera donde además todo mi entorno tiene que estar vinculado al fitness, etcétera, eso no existía en mis años, pues yo les veía como se ponían enormes, subían 7-8 kilos en cuestión de dos o tres meses y luego más o menos estaban o medio gordetes porque seguían entrenando fuera de verano y ya entraban en la normalidad, pero ahora es mucho más peligroso, más constante el abuso de esteroides, sin lugar a dudas y por personas más jóvenes, yo creo por ejemplo en mi época una persona estaba 7-8 años entrenando, duro y fuerte, le tenía tanto respeto que lo que esperaba, lo suficiente como para que su cuerpo estuviera consolidado para ya entrar en contacto con los esteroides, sin embargo ahora cualquier crío en un año dice, oye que yo ya llevo un año entrenando y ya se quieren poner. Claro, es que ahora mientras hablo contigo lo estoy pensando, yo te hacía esta pregunta porque entendía que antes cometerían más locuras porque había menos acceso a la información, porque ahora al final a través de internet uno puede aprender acerca de los riesgos, habrá páginas que te expliquen cómo tienes que hacer las cosas bien y en aquel entonces, no sé, sería todo mucho más a lo loco. Claro, pero había mucha prudencia, muchísima prudencia. Eso te iba a decir, pero que por otro lado, mientras te decía esto por otro lado, pensaba sí, pero es que en aquel entonces había mucho más estigma. Claro, había miedo, era la gente, o sea, eso, ver una jeringa de anabólicos era como ver una jeringa de heroína. O sea, sí, sí, yo recuerdo hace 20 años las proteínas, un batido, este se está tomando un batido. O creatina, yo, 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 claro, yo me acuerdo escuchar. Tomando creatina. Yo recuerdo escuchar, ojo. Y como si fuese trampa, ¿eh? Claro. Claro, es que este está así porque está un batido de proteína. Yo recuerdo escuchar esto en la carrera de medicina, o sea, que éramos ya tíos que en dos, tres años nos licenciábamos y recuerdo hablar en grupitos, ese va de creatina. O sea, va de creatina. Como si fuese pues. Claro, como si fuera, va de cristal, ¿eh? Notas. Mírale, mírale los ojos, no ves que va de creatina. ¡Ostras! Claro, claro. Sí, sí, en aquel entonces había mucho, pero es eso, o sea, incluso con suplementos. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Ahora también es un arma de doble filo. El hecho de que haya tanta información, que se sepa también incluso cómo relativamente puede afectar a la presión arterial, al colesterol, a la glucosa y qué fármacos tomar para evitarlo, genera una falsa sensación de seguridad que hace que la persona piense que, como hay tanta información, puedo estar durante todo el año. Y eso es una catástrofe. O sea, eso es una catástrofe. Estaba acordándome ahora de Villano Fitness, no sé si sabes. Sí, claro. Lo tuve aquí, conmigo. Me pareció un tío encantador. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tuve usted? El verano pasado. El verano pasado. El verano pasado. Me pareció un tipo encantador y él tenía una academia. Sí, academia 3. En la que como que ejercía de guía, ¿no? Con la gente que se había decidido a utilizar sustancias dopantes para mejorar su rendimiento. Y bueno, por desgracia, no tengo ni idea de qué fue realmente lo que le pasó. Pero por desgracia, falleció hace como tres meses. Y el tío era un tío. El tío era un tío hiper megacoherente, sensibilizado y además con un mensaje muy claro. O sea, no hagáis esto, pero si lo hacéis, pues bueno, estas son las formas de protegerse, etcétera. Pero claro, a partir de ahí también surge la disyuntiva de que, claro, puede existir esa falsa sensación de seguridad. Pero a ver, esto no pasa solo con los esteroides. Podríamos llevarlo también a la cirugía plástica y podríamos llevarlo a muchos ámbitos donde, fíjate, pues yo leo mucho como en el último año, año y medio, están surgiendo muchos estudios de medicamentos psicodélicos, de cómo se están haciendo muchos ensayos clínicos. En Australia creo que ya está legalizado, pero se están haciendo... Silocibina. Claro, silocibina, LSD, MDMA, que es el éxtasis y la ketamina. Para estrés postraumático. La ketamina ya está probada en España como fármaco de desquetamina y existen varias clínicas. Un inhalador. Claro, son inhaladores dos días a la semana y entonces, pues bueno, para depresiones muy profundas resistentes, ideas suicidas, etcétera, eso ya está contemplado en España. El fármaco salió creo que hace dos, tres años y hay varias clínicas incluso de inyección y perfusión de ketamina intravenosa durante varios días y se produce una remodelación y una neurosinapsis en el cerebro. O sea, se está estudiando con el MDMA para el estrés postraumático y problemas de pareja. Se está estudiando mucho por el impacto que tiene la oxitocina, la silocibina. Ah, no sabía eso. Problemas de pareja. Ah, sí, sí, eso es brutal. O sea, sí, hay muchos estudios. Se está estudiando mucho. Claro, el MDMA tiene ciertas particularidades. Claro, volvemos a lo mismo. Todo esto iba por el peligro que tiene hablar de determinados fármacos que son legales, están aprobados y han tenido sus ensayos clínicos y extenderlo al grueso y usar esa información para auto exculparte en ti mismo y ante el mundo de que no, yo estoy tomando algo que, joder, que es hasta bueno para la salud. Y mira, si está estudiado, pues claro, con las drogas psicodélicas ocurre lo mismo. El MDMA, que es un producto que se estudió muchísimo en los años 60 como droga empatógena, ¿vale? Porque es una droga que te permite mucha liberación, especialmente de dopamina y serotonina, pero sobre todo de mucha oxitocina. La oxitocina es la droga, bueno, la droga no, es el neurotransmisor del amor, es el neurotransmisor que se produce en el coito, es el neurotransmisor que se libera en el momento del parto para que el canal uterino se abra, pero esa oxitocina impregna el cerebro de la madre para generar un anclaje emocional y para generar pues algo que en la naturaleza necesitan todas las crías, la protección y que de repente la mujer no entienda nada que ha pasado para yo estar sentirme, sentir el amor más grande del mundo que he tenido. Entonces, ¿qué ocurre con una droga tan empatógena que te genera mucha liberación en un momento de crisis emocional en la cual durante años una pareja no ha sido capaz de decirse a la cara puede ser tonterías, pero que me están afectando en el día a día? Pues que de repente en un entorno controlado con un psiquiatra, un psicólogo, alguien versado en saber cómo usar a micro dosis, hablamos de dosis ínfimas en comparación a lo que se puede tomar alguien en una discoteca, ¿vale? Pues te permite esa exposición con oxitocina donde a lo mejor por primera vez eres capaz de decir a la persona, ¿sabes que no me gustas? ¿Sabes que cuando me besas no puedo evitar sentir asco? Pero como tú estás en un entorno empatógeno con tu cerebro inundado de oxitocina, no dices, ¿ah, sí? Pues a mí que sepas que no me gusta esto. No, no, porque tú estás empatizando y unido con la persona, con lo que eres capaz de decir, ostras, qué mal se tiene que sentir besarme y sentir esto, ¿no, cariño? Jolines, pues ostras, pues mira, a partir de ahora voy a intentar, pum, entonces entras en una conexión. ¿En qué te puedo ayudar? Tiene poca solución si tu pareja te dice, me da asco besarte. No, no, pero tú entras empatógenamente en decir, ostras, en vez de acusarle, ¿y qué haces conmigo? Lo primero sería, la primera respuesta emocional de cualquier ser humano sería, ah, que te doy asco, pues que sepas que tú me das asco con esto, primero el ataque, y segundo, la separación. Ah, pues entonces, ¿qué haces conmigo? Porque entonces no entiendo qué haces estando con una persona conmigo. Y en cuarto lugar, o tercero o cuarto lugar, yo mismo, yo no me voy a permitir por amor a mí mismo estar con una persona que me dice que le doy asco. Si yo estoy con mi cerebro inundado con oxitocina, soy capaz de sentir el dolor que se siente cuando beso a mi pareja a la que se supone que yo tendría que tener mucho placer y sin embargo estoy sintiendo asco. Entonces me uno. Genera unión en vez de ataque. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Claro, pero si lo estoy pensando, digo, si mi pareja me dice a mí me da asco besarte, yo no quiero oxitocina que me haga empatizar. Es como, pues tú, pues vete a tomar por culo. Es asco besarme. Sí, papá. Imagínate que fueras tú un niño pequeño. Sí. ¿Vale? Entonces sentirías, jolines, papá, cuando me llevas a jugar al fútbol y me pongo a jugar contigo, no te soporto que juegues conmigo de esa forma. Es que te pegaría en ese momento. O sea, probablemente tú tienes la empatía suficiente con tu hijo como para decir, ¿y cómo lo puedo solucionar, hijo? ¿Cómo lo podemos hacer para que tú estés disfrutando? No le dices a tu hijo, búscate a otro padre. Sí. Porque tienes empatía y hay un vínculo más oxitocínico con tu hijo. ¿Vale? Es lo que te quiero decir. La predisposición que se genera en el cerebro en ese tipo de terapias, ¿vale? Para buscar soluciones en vez de caer en lo que tú has dicho. Fíjate, has puesto sobre la mesa claramente cómo es el modo de comportamiento entre los seres humanos típico y cómo asumimos que además se debe funcionar. Si no te gusta, entonces, ¿qué coño haces conmigo? Si no te gusta, entonces yo soy además el primero que no tengo que estar contigo. En vez de pensar y dar un paso hacia adelante en decir, ostras, yo te quiero. Yo estoy unido a ti. Yo me siento vinculado a ti. Y yo quiero ver de qué forma puedo vincularme más a ti. Pero si a la otra persona no le gustas. Pero a lo mejor, bien, pero pueden existir formas en las que descubramos precisamente, gracias a que esto se ha puesto sobre la mesa, no dar por hecho que simplemente porque no te guste, que tenemos que romper. A lo mejor te puedo preguntar, ¿y qué es exactamente lo que no te gusta de mí? Que no te lavas los dientes nunca. Pero me ha dado vergüenza decírtelo. Porque no me quiero sentir como tu madre. Joder, qué escenario. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿vale? No sé ni si tiene sentido, ¿vale? O sea, pero lo que te quiero decir, o sea, esto, mira, hemos acabado aquí, no sé ni cómo hemos acabado hablando, pero lo que te quiero decir de las drogas psicodélicas, que son principios activos, ¿vale? Que tienen un sentido para el estrés postraumático. Alguien que venga de una guerra, ¿vale? Y haya matado a 10 personas. Y esa exposición oxitocínica le haga permitir replantearse nuevas posibilidades de lo que significa matar, de que quizá, pues, que él no ha sido tan culpable porque estaba supeditado a unas órdenes, etcétera, y al ampliar tu horizonte ya no te sientes tan culpable. Una persona, se están haciendo, por ejemplo, estudios en personas con cáncer, con metástasis, en estadio 4, donde tienen una supervivencia, una expectativa de 9-10 meses, donde la exposición oxitocínica con MDMA a lo que se supone que va a ser su muerte ya establecida, pues, les permite ver nuevas posibilidades. ¿Es esto de verdad el fin? O, incluso, aunque me hayan dicho que estoy con metástasis, estoy seguro que no va a aparecer una nueva terapia, un nuevo biológico, una nueva inmunoterapia. Estoy seguro que esto es el fin. Estoy seguro que no hay nuevas posibilidades y que esto no significa, en realidad, una oportunidad en mi vida para llamar a mis hijos, reconciliarme, ¿y qué va a pasar aquí? Esa persona empieza a cuidarse más, empieza a dormir más, porque tiene menos cortisol, menos estrés, se alimenta más y vive más. Y los estudios muestran que con ese tipo de terapias, pues, la persona vivía más. Y si esto sale publicado y en unos años se empieza a extender las consultas de psiquiatras y psicólogos que atiendan con LSD, con ketamina, etcétera, para con psilocibina, para hacerte un viaje introspectivo, para conocerte a ti mismo y para resolver tus traumas o vincularte mejor con tu vida, implica que la gente tiene que juntarse los domingos por la tarde a hincharse a cristal, pues sería una aberración. Sería lo mismo que los anabólicos. Además, decías tú que las dosis son ínfimas las que se utilizan en terapia y luego que cuando te están haciendo un estudio, te están tratando terapéuticamente, sabes lo que te estás metiendo. El domingo, escúchame, te estás metiendo a lo que te han colado. Y la mezcla que estés poniendo y con alcohol y el entorno. No es lo mismo un entorno controlado, donde tienes la tranquilidad suficiente como para pensar, indagar, generar introspección, comunicar y tener a una persona acompañante que ni te aconseja. Simplemente te va permitiendo profundizar en ti mismo para que tú te des las soluciones internas, que están en una discoteca, donde tienes el músico en a tope, donde tienes miles de estímulos, donde te están dando alcohol, te están mezclando, te están diciendo mañana quedamos y la vamos a liar aquí, allá, no sé cuántos. Entonces, oye, cerebro, o sea, lo rompes, lo rompes. Me estaba acordando de cuando grabé hace muchos años con Alberto Garrido, que es un chico que ha ido dando charlas acerca de precisamente los efectos nocivos y las consecuencias graves que puede tener la adicción a los anabólicos, la vigorexia. Él hablaba de que en el peor momento de su enfermedad, la vigorexia es una enfermedad al final, no, en el peor momento de su enfermedad se pinchaba lo que le daban y que se le infectaba la zona y se seguía pinchando. O sea, le daba absolutamente, lo único que le importaba era seguir creciendo más y más y le daba igual, palmarla por el camino, le daba absolutamente igual. Y decía eso, que a lo mejor tenía la zona infectada y llena de pus y se seguía pinchando. En la misma zona. En la misma zona. Y bueno, bueno, pero es que hay historias para escucharla, entrampó a la familia porque empezó a pedir créditos a Cofidis o algo de esto para poder seguir pagando los anabolizantes. Es una locura. Y entonces él, ya no sé si lo hace, pero iba contando, iba dando charlas contando esta historia. Y era brutal. Y es eso, o sea, se le infectaba porque sabe Dios lo que se metía. Claro, porque lo compré este mercado negro. Claro, pues lo mismo. O sea, entonces, pues a mí miedo me da y yo leo mucho. O sea, por ejemplo, el tema de, igual que he leído mucho de los esteroides para poder atender a mis pacientes cuando me vienen y dicen, oye, mira, estoy haciendo esto. Mira, las analíticas me han salido un desastre. Tengo que estar versado en cómo funcionan los anabólicos y la práctica totalidad de ellos. Han pasado sus ensayos clínicos y tienen sus indicaciones para quemados, para cáncer, cáncer de mama, para pérdida de peso, alteraciones. Claro, de caquexia, donde la persona, para VIH, SIDA, ahí se legalizaron en los años 80 muchos tipos de anabólicos. Y gracias a eso han surgido muchos estudios, pero con dosis mucho menores, mejor pautados y fármacos extraídos directamente del laboratorio. Pues ahora si eso lo extrapolas a lo que está ocurriendo ahora, pues no, pues son 10 veces más las dosis con combinaciones que no tienen sentido y además a saber de dónde vienen esos fármacos. Pues miedo me da lo que te digo de los psicodélicos cuando empiecen a salir, que ya están saliendo. O sea, es que tú entras en PanMed y entras en Google y ves, o sea, ya en España se ha sacado la Sociedad Médica Española de Medicina Psicodélica y demás. O sea, esto, bueno, viene para quedarse, ¿vale? No como una alternativa o como un coadyuvante a los antidepresivos clásicos de toda la vida y los benzodiazepinas para ampliar el panorama psiquiátrico. Pero, claro, miedo me da la gente que lo pueda usar, apeticomité, en quedadas, en grupos, etcétera, de dónde lo saquen, las dosis que den, el seguimiento que se tenga que hacer, claro. Porque siempre da la sensación de que vamos rezagados con respecto a Estados Unidos. Yo a comunicadores y divulgadores de Estados Unidos les llevo escuchando hablar abiertamente de testosterona y del potencial terapéutico de la testosterona, de la terapia de reemplazo con testosterona, muchísimos años. Sí, sí, sí. Muchísimos años, y aquí estamos casi empezando. Joe Rogan, por ejemplo, en su podcast, es que lo habla abiertamente con todos los entrevistadores. Que él mismo está en una terapia de reemplazo de testosterona. Claro, y ahí está mega aceptado. Yo creo que ya está tan consolidado que si un hombre y una mujer, a partir de los 40 años, en cierto modo no está yendo a controlar sus hormonas, hasta se puede pensar en ciertos circuitos que es una persona dejada. Claro, porque a partir de los 40 años, cuando vas bajando, y que es cuando llega un poco la, pues debe llegar la brecha o el máximo grado de virtud de una persona, porque ya tienes experiencia, llegas a la época dulce de tu vida, y debiera ser el momento donde si tu cuerpo responde y tus facultades cognitivas, tu recuperación, etc., pues puedes brillar y aprovechar ese trabajo que has tenido durante 15 años. Entonces, claro, si en ese momento es cuando te da un petardazo el cuerpo, pues menuda desgracia, menuda depresión de mediana edad, que es lo que ocurre. Por eso tanta gente a los 40 y tantos años dice, me lo he currado toda mi vida para llegar, ahora que lo tengo, ahora tengo la empresa, o ahora tengo ya mis hijos más o menos, y puedo, debiera disfrutar de la vida, ahora que pasa que mi cuerpo no acompaña, pues al menos parcialmente, el área hormonal es muy importante tenerla controlada, y eso ahí está súper aceptado. Es interesante esto que dices, que es cierto que llegas a los 40 años y dices, pues estoy en un estupendo momento de mi vida, necesito que el cuerpo me acompañe y necesito aprovechar, a lo mejor, pues todo lo que he construido y lo que he trabajado, pues ahora aprovecharlo. Pero en tu libro dices algo súper interesante también, que me hizo reflexionar mucho al respecto de esto que estamos hablando. Dices, hay un impulso para intentar arreglar la situación tomando una pastilla que artificialmente eleve la libido o mejore la erección antes de atravesar esas fases de la vida como lo que son. Simplemente episodios donde la fisiología no es como uno querría que fuese. Es decir, haces como una oda también a la aceptación de, oye, pues ya no soy un tigre en la cama, pues es lo que hay. Pero a la vez, ahora dices, joder, es normal que cuando tienes 40 años, lo que sea, y no te ves rindiendo como te gustaría, que vayas a por ello. Y que incluso en Estados Unidos se vería como una dejadez no hacerlo. ¿Cómo casan ambas cosas? Creo que cogidas precisamente de la mano. O sea, tú no puedes aceptar algo que odias. Una cosa es una realidad. Es como decirle, tú te imaginas que te diagnostican hoy cáncer con metástasis y que te venga alguien, perdón por la expresión, a tocarte los cojones y decir que lo intentes aceptar y abrazar. O sea, le pegas un guantazo probablemente, o sea, de la rabia que tienes y de la ira que tienes. Eso implica, vamos a ponernos las pilas, Alex, y vamos a ir a muerte a buscar al mejor oncólogo, a las mejores alternativas que tengamos, incluso medicina coadyuvante que tengamos que hacer. Mira, como si tenemos que hacer reiki, lo que sea, vamos a echarle huevos a por todo. Y en ese tránsito, muy probablemente, tú tendrás tus momentos de introspección, tus momentos donde una vez ya sabes que estás asumiendo tu parte visceral y tu parte reptiliana que todos tenemos, de lucha por la supervivencia, una vez ya lo tienes integrado, si estoy luchando, vas a tener muchos momentos paralelos donde te vas a preguntar, bueno, realmente, pero, ¿me vale la pena luchar tanto? Mientras estoy luchando tanto, estoy dejando de lado que quizá, es verdad, a lo mejor en un año me muero y no voy a hablar con mis amigos, con mis padres, esto, otro, voy a hablarles y hoy no voy a fijarme tanto en investigar por Google la enfermedad, etc. Entonces, creo que va de la mano, por eso tienen que cogerse de la mano. O sea, yo cuando a mí me viene un hombre de crisis de mediana edad, con 47 años, con esto, con lo otro, con disfunción eréctil, se ve gordo, la ha dejado la mujer, o simplemente quiere entrenar y ya no ha entrenado como antes, vamos a por ello, vamos a muerte. Pero yo sé que el camino y el tránsito, si él va conociéndose, y yo intento guiarles muchas veces dejándoles tips, oye, pero no dejes esto de lado, oye, mira, ten cuidado que tu inercia va a ser intentar coger otra vez, en cuanto te veas fuerte, ¿vale?, al toro por los cuernos y volver a entrenar como a los 34 años y volver a batir tu récord de la quebranta a huesos, pero valora lo que estás haciendo, y normalmente el ser humano, el ser humano tiende al equilibrio. Entonces, sí, la aceptación no surge porque tú te la impongas, ocurre como una realidad coherente, pero también cuando abrazas tus anhelos. Entonces, oye, cuando luchas, probablemente es como el futbolista, que a los 33 años aún quiere seguir por cojones alargando su carrera, pero poco a poco, si lo hace, él mismo va pensando en ser director luego deportivo, en ser entrenador, entonces surge una armonía. Y esas personas que están en crisis de la mediana edad, si les hacen una analítica, ¿se refleja un déficit de testosterona? No todos. Hombre, la depresión es multifactorial. O sea, pueden existir depresiones que son como consecuencia de un proceso neuronal, pueden existir depresiones porque realmente han existido procesos en tu vida, oye, se te ha muerto tu hijo, te han despedido, has perdido la empresa de tu vida en la que llevabas 20 años trabajando, donde has tenido una ostión, ahí no hay nada biológico, o sea, hay algo muy claramente emocional, aunque yo pienso que el ser humano, por jodida que sea la situación, el sistema nervioso, como ocurre en los animales, está hecho para sobrevivir, entonces al final creo que tendemos, si hay el tiempo suficiente, y el sistema nervioso funciona bien, surgirán herramientas psicoemocionales internas de cada uno para afrontar y ver la vida y el trauma de otra forma, pero sí que pueden existir personas que tengan una depresión al menos parcialmente condicionada porque su testosterona esté baja, igual que puede ocurrir por alteración de tiroides, por falta de estrógeno, por falta de cortisol, o sea, bueno, pues el panel hormonal es muy importante. Yo te lo decía con el cuadro que tú me has descrito, tú me hablabas de la crisis de la mediana edad de una persona que tiene disfunción eréctil, que no puede entrenar al nivel al que le gustaría. Normalmente en esos casos, normalmente sí, normalmente, o sea, yo cuando ya veo la historia clínica y veo lo que tú has dicho, he perdido mucha masa muscular, tengo mucha grasa abdominal, ya no puedo entrenar como antes, estoy reventado, tengo disfunción eréctil, no tengo libido, estoy cabreado con el mundo, y ya verás cuando vea la analítica, la testola tiene por los suelos, y 95% de veces es así. Cuando uno se hace una analítica para ver la testosterona, hay una horquilla que es donde se supone que son niveles sanos y si está por debajo son niveles insanos o hay un déficit de testosterona. Lo que yo he escuchado en varias ocasiones es que esa horquilla tampoco es fiable. Quiero decir que a lo mejor te sale que estás con unos niveles sanos según los valores de referencia que aparecen en la analítica, pero realmente para ti eso es una testosterona baja. Claro, pero mira, realmente si quisiéramos verificar, Alex, la forma en la que uno va teniendo una merma de testosterona, tendríamos que tener una analítica nuestra a los 20 años. Y ver si a los... Ah, eso es. Claro, porque lo que nosotros vemos en el laboratorio son los percentiles, un percentil que marca cada laboratorio, además según sus muestras internas, percentil 20, percentil 80. Entonces te están mostrando lo frecuente. Ya. Claro, entonces tú también cuando te encuentras rozando el límite bajo, tú estás en un percentil 25-30, pero es que tú a lo mejor hace cinco años estabas en un percentil 80. Entonces tú estás destruido, pero a lo mejor una persona en el percentil 40 dice, habla con sus colegas que lo tiene mucho más alto y dice, yo tengo un déficit. No, no. A lo mejor tú siempre has estado en un percentil 40 y es el que te funciona. Por eso siempre, como la medicina siempre tiene que ir guiada y de forma paralela con un historial clínico. Claro, y si no tienes una referencia de la testosterona que tenías a esa edad, no tienes forma de... No tienes forma. De saberlo. Claro, claro, claro. No lo puedes saber de forma fidedigna, pero eso no es pasado, amigo. O sea, con múltiples hormonas tampoco. Hasta que alguien tiene hipotiroidismo puro y duro, nadie se ha mirado la tiroides. Son muy pocas personas a los 20 años para saber cómo eran sus niveles. Y cuando te haces una analítica, en los resultados te dan testosterona total y libre. Testosterona total y libre. ¿Cuál es la diferencia? La total es la que libera el testículo, pero solo el 2% es libre, que es la funcional y es la que activa a nivel muscular, o sea, es la que actúa a nivel muscular, a nivel neuronal, es la que aporta los caracteres sexuales secundarios, el crecimiento de la barba, el foco cognitivo, la función eréctil. Entonces, ese 2%, que es un 2% de la total aproximadamente, es realmente la que nos permite verificar verificar si la persona está en un déficit. Porque, por ejemplo, con el paso de los años, cuando se habla, los hombres con el paso de los años se van perdiendo mucha testosterona, etcétera. Luego yo en las analíticas de muchos hombres de 50 y de 60, me sorprendo porque los niveles de testosterona total en muchas ocasiones son altos. Sí, pero la libre se desploma. A partir de los 35 o 40 años. O sea, la que cae es la libre. Sí, es como que el cuerpo, pues por estrés, por estrés, cortisol alto, por falta de sueño, alteración de los biorritmos, grasa abdominal visceral, problemas metabólicos, es como que el organismo no sabe usar de forma tan eficiente la testosterona libre. Y hay una caída evidente en los niveles de testosterona en general, porque, por ejemplo, mencionas que el estrés es uno de los grandes factores o desencadenantes de una deficiencia en la testosterona. O sea, a día de hoy todo el mundo tiene unos niveles de estrés ingestionados. Y así pasa a partir de los 35 o 40 años. Claro. Lo que quiero decir es que un hombre de 40 años hoy tiene menos testosterona que un hombre de 40 años hace 30. Depende, porque, claro, también en aquel entonces quizá los problemas eran de desnutrición. Ese hombre tenía que pasear 30 kilómetros al día con las ovejas a la interperie. Entonces existían otros problemas, pero probablemente metabólicamente y yo creo que incluso aunque dijera no sé cómo vamos a acabar el mes, bueno, al final comían todos y yo creo que no se comían tanto la cabeza como actualmente los seres humanos que nos preocupamos por cualquier tontería. O sea, ya nos afecta mucho más como el partido del Real Madrid, del Valencia, de seguir a tus colegas y estar con la envidia con las redes sociales y de comernos la cabeza, el WhatsApp constantemente. O sea, creo que el estrés actualmente y el nivel de exposición a estímulos estresantes es muchísimo mayor que hace 30 años. No lo sé porque no he visto analíticas hasta hace 30 años y sería especular y no tuve un seguimiento tan cercano como si lo tengo ahora. Pero yo... ¿Hay estudios o algo de si han caído los niveles? Sí, pero yo he mirado y se especula mucho y sí, se habla de que han bajado y yo pienso que es más por los problemas metabólicos porque hay mucha más obesidad ahora y eso sí que es... La ansiedad afecta mucho pero también la grasa abdominal, la pérdida de masa muscular, esto destroza. Destroza todo el panel hormonal, no solo la testosterona, genera problemas de estrógenos, de tiroides, de cortisol, de diversas hormonas. Pero un hombre a partir de los 40 años con grasa abdominal y poca masa muscular su testosterona libre se desploma. Eso es otra cosa que escucho mucho y no termino... O sea, yo no veo a la gente peor físicamente. O sea, creo que hay más cultura de la salud, del ejercicio que hace... Pues eso, que hace 20 años o 30 años. En cambio, se supone que ahora hay más obesidad y hay más problemas metabólicos. Sí, sí, sí. Hay muchos más problemas metabólicos. A ver, yo creo hace 30 o 40 años los problemas que existían eran derivados de la desnutrición. O sea, porque quizá te tenías que llevar unas gachas, un trozo de pan a estar todo el día fuera a la interperie y poquito más comías y comías un poquito... Porque hace 30 años estamos hablando de los 80 o los 90, que no estamos hablando del medievo. Bueno, estamos hablando cuando tú y yo éramos... Bueno, si me tiro a mis abuelos más 70. Tú tienes 5 años más que yo. Claro, a los años 70. Vale, vámonos a los años 70 en aquella época o yo recuerdo cuando me hablaban mis abuelos de cómo se comía esto o lo otro. es que digo, joder, es que seguro que muchas épocas del año había déficit nutricional y ahora hay superávit, hay superávit calórico. o eres una persona que eso mismo tiene culto al cuerpo y específicamente entrena o tienes tus retos deportivos o normalmente a partir de los 40 años lo que nos vamos a encontrar en el grueso de la sociedad son desequilibrios metabólicos. ¿Por qué? Porque la persona está trabajando todo el día y al final del día pues si ya no tienes la motivación por hacer deporte y normalmente la motivación por hacer deporte es porque tú tengas un reto. Nadie hace... Es muy complicado los 40 y tantos años cuando tienes hijos, hipoteca, trabajo, estar reventado y decirme voy al gimnasio a hacer una hora. En tu cabeza normalmente no entra a menos que haya un reto. Un reto porque me quiero ver guapo, un reto porque me han dicho que me va a dar un infarto, eso es un gran reto, ¿vale? Porque no quiero dejar huérfano a mis hijos o porque hay un reto porque estoy en la peña donde corremos y vamos a hacer el maratón de Boston, etcétera. Pero normalmente a partir de los... Por eso se dispara la diabetes, las enfermedades cardiovasculares a partir de los 40 años porque es que los hábitos empeoran mucho. Y cuando tú recibes en la clínica a un paciente que tiene un déficit de testosterona, ¿cuál es el primer paso? ¿Cambiar el estilo de vida para atajar? Primero el estilo de vida, claro, porque puede ser muy probablemente que ese déficit de testosterona sea provocado por la falta de deporte, porque ha perdido mucha masa muscular en los últimos años, porque no duerme bien, los biorritmos los tiene destruidos, porque le falta consumo proteico, porque solo come, mal come a lo largo del día y luego al final del día más o menos se hincha y luego mete ultraprocesados y el fin de semana sus copitas de vino y... Pero bueno, es todo anárquico. Probablemente, como muchos problemas, yo no doy un antidiabético a la primera de cambios si veo la glucosa alta ni doy una estatina para el colesterol si veo el colesterol a la primera de cambios y la persona me dice que lleva un desastre de dieta. Vamos a intentar durante tres meses intentar llevar todo al sitio que muy probablemente, casi seguro, el 80-90% de medicación, incluyendo hormonas, si hipotéticamente hicieran falta, las vamos a poder excluir. ¿Y la testosterona libre se puede aumentar de forma natural? Mira, una persona que venga destruida sin dormir, comiendo mal, sin hacer deporte, en dos semanas puede aumentar mucho. O sea, un 50-60%. Si esa persona duerme, si esa persona estaba en déficit calórico, comía mal, mete la cantidad suficiente de proteína, de grasas esenciales, duerme bien, empieza a hacer dos días a la semana, no hace falta más, dos días ejercicio de fuerza. La disponibilidad de la testosterona se puede disparar, sí, sí. ¿Y cómo consigues que una persona que tiene problemas de sueño duerma? Quiero decir, si por ejemplo esa persona empieza a dormir utilizando medicación, ¿influye igual positivamente en las analíticas? Hombre, lo ideal sería de forma natural, porque normalmente con benzodiazepinas y fármacos más dirigidos a que el sistema nervioso de forma artificial duerma, no impactan tanto en conseguir la fase REM, liberar hormonas de crecimiento nocturna, que los neurotransmisores se equilibren, pero si la persona no duerme, mejor tomar benzodiazepina que no, eso ya te lo digo, porque es que los procesos con neurocognitivos, las hormonas, los problemas más metabólicos que hay simplemente por dormir mal, el sistema inmune, el funcionamiento, son desastrosos, es decir, como primer paso, si hay que dar un Valium, si hay que dar cualquier tipo de benzodiazepina, se da, luego ya existen otras alternativas más naturales como la melatonina, el triptófano, el GABA, el magnesio, que ya pueden inducir, pues oye, no exponerte al wifi, a la luz artificial por la noche, la temperatura, que idealmente debe andar entre 23 y 27 grados, no exponerte al wifi, bueno, pues son, yo ahí no lo sé tanto, pero bueno, hay varios estudios que muestran, bueno, que si tú duermes si al lado tienes tanto teléfonos como el router, etcétera, al igual que ver la televisión y exponerte a pantallas con luz artificial, que pueden impactar, no sé hasta dónde, pero bueno, o sea, yo, pues es difícil eso luego al final controlarlo, porque al final quien tiene sus hábitos yo mismo soy, por ejemplo, pues yo soy muy nocturno, ya desde niño que ya escuchaba a José María García y a José Ramón de la Morena con mi padre hasta las 2 de la noche con 8 años y nos quedamos ahí escuchando el Tour de Francia, pues se me ha quedado el hábito, a mí y a mi hermano, estoy aconsejando a mis pacientes duerme antes y yo eso es mi papeleta, pues es complicado, es complicado quien tiene y hay otros que son una marmota y a las 11 en un minuto se acuestan y ya están roncando y dices, ostras, qué facilidad tiene, también va con cada persona. O sea, que tú también eres búho. Yo sí, yo soy yo muchísimo. Yo duermo con la radio también. Claro, yo por eso, yo necesito ponerme siempre algún podcast, algo ya. Sí, a mí me pasa igual. Porque así me dormí. Yo me dormía con Gemma Nierga y con María García. Yo no sé si en tu caso es el mismo que en el mío. Yo necesito hacer eso para poner el foco ahí, para no dejar que mi cabeza vaya por libre. Claro, y luego poco a poco a mí se me va ralentizando y digo, cuando me quiero dar cuenta, bueno, no, cuando me quiero dar cuenta no, ya me levanto al día siguiente y muchas veces el móvil ha ido enlazando con un podcast o con vídeo y vídeo. Y tú sabiendo lo que sabes no te preocupa eso, o sea, no te obsesiona el no dormir lo suficiente o no tener una higiene del sueño idónea. Sí, pero como tantas y tantas cosas que soy consciente que no son beneficiosas en mi día a día. También he tenido muchas épocas, ahora sí que hago más deporte, pero he tenido épocas donde no me he cuidado tanto y estaba dando el sermón y la chapa a mi paciente y digo, yo debería al acabar ahora de las 10 horas de trabajo ir a entrenar y tener en mi cabeza y hasta comer mi preentrenamiento y tomar mis aminoácidos y decir, pero ¿dónde vas, alma de cántaro? Si estás reventado, vete a dormir. O sea, yo mismo he pasado esas épocas y con el sueño pues me ocurre lo mismo. Soy muy consciente y para eso me tomo mi magnesio, tomo mi gaba antes de dormir, pues que son suplementos que hacen que el sistema nervioso esté más relajado porque soy consciente de que yo no tengo una higiene perfecta. Pero si me obsesiono más o entro en el bucle de decir, tienes que dormir, Tony, mejor que yo, nadie sabe el impacto negativo que esto tiene en el cortisol, en la testosterona, etcétera, pero sé que es peor el autoconvencimiento de que me tengo que imponer dormir más porque eso genera más adrenalina, eso implica estar más pendiente de mí mismo y si tengo más adrenalina entonces mi cuerpo y mi mente sufre e intenta sobrevivir contra una circunstancia que estoy sintiendo como hostil. Entonces, tú cuando sientes algo hostil ¿qué haces? ¿Quieres salir por patas? Entonces estás nervioso en la cama y eso le pasa a mucha gente duérmete, 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 duérmete. ¿Y qué rutina tienes, Antonio? De vida. Sí, tú sabes que esto esto es muy común especialmente en los podcast en Estados Unidos que le preguntan a los expertos ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu morning routine? ¿Qué haces por la mañana? ¿Qué haces antes de acostarte? Sí, es muy sencillo. Me levanto por la mañana, algo que recomiendo mucho en mis podcast que es levantarte y antes de hacer el desayuno andar pues intento andar 40, 50 minutitos al aire libre, intento ir con una camiseta corta incluso aunque sea invierno para exponerme un poquito al frío, sudar un poquito y demás. Hay ocasiones que igual me hago algún sprint o algo para simplemente elevar pulsaciones, luego me ducho frío, no me expongo con hielo pero bueno, sí que me ducho frío que en invierno pues oye, ya una temperatura de 7-8 grados ya el cuerpo ya se expone y ya tiene ciertas reacciones. A partir de ahí normalmente me espero hasta las 11 hasta hacer mi primera ingesta esto y pues ya no voy tanto a pasar consultas sino que hago más reuniones y en muchas ocasiones las intento hacer exponiéndome al sol o sea, en terrazas donde pues yo al vivir en Valencia y por eso también estoy casi todo el año moreno pues intento hacerlas exponiéndome al sol luego como normalmente entreno por la tarde tres días de pesas dos días de alta intensidad y algún día boxeo y luego ya ceno y ceno tarde o sea, ceno tarde para la recomendación que suelo dar normalmente ceno a las 10-10 y media que a mí me gustaría cenar antes para lograr más cantidad de horas de ayuno hasta el día siguiente pero bueno aún así consigo 13 horas. ¿Y suplementos? Suplementos pues tomo por la mañana tomo ácido alfalipoico que es un suplemento que permite mejorar la sensibilidad a la insulina y antes del ejercicio aunque sea solo andar permite que el entorno hormonal vaya un poco mejor luego citrulina malato antes de cada entrenamiento que básicamente es un vasodilatador No he escuchado hablar de la citrulina Claro, es un vasodilatador simplemente que permite que haya más vasocongestión mientras estás entrenando después de entrenar aminoácidos esenciales que lo tomo junto a una fruta y bueno cada equis tiempo voy metiendo creatina luego por la noche el magnesio Vas de creatina cada cierto tiempo ¿Eh? Vas de creatina Voy de creatina hasta arriba Y luego por la noche pues un combo que tenemos en mi marca ¿Vale? Pues que lleva triptófano melatonina GABA magnesio ¿Vale? Diversos principios activos para conseguir esa higiene del sueño básicamente básicamente esto Los suplementos para aumentar la testosterona hubo un tiempo en el que se hablaba del tribulus terrestris nada, ¿no? Mira, básicamente Son catalí creo que se menciona Sí Básicamente pueden funcionar porque son plantas adaptógenas como indica la palabra es un adaptógeno es decir te permite adaptarte al estrés te permite compensar mejor el estrés físico emocional permiten que la cápsula suprarrenal sepa liberar mejor hormonas como la DEA el cortisol y que el organismo a nivel nervioso esté más adaptado al estrés si tú estás más adaptado sufres menos si sufres menos indirectamente puede ser que no se te desplome tanto la testosterona pero si tú estás bien y tú tomas cualquier tipo de esos suplementos olvídate tú no vas a subir testosterona ¿Y de dónde sale la creencia de que estos suplementos la pues eso el tribulus terrestris por ejemplo yo creo que ya hay estudios de que no hace absolutamente nada yo no sé si pues probablemente de que a lo mejor al darlo quizá a una población estresada o en déficit nutricional determinados deportistas por ejemplo en una fase donde estás con un déficit calórico y estás entrenando mucho ahí el cuerpo está sufriendo mucho y quizá esa toma de esos suplementos asbaganda la rodiola el tribulus terrestris etcétera el ácido aspartico pues en esa época de estrés si tú logras enfrentarte un poco mejor al estrés te sube la testosterona y de forma sesgada según los laboratorios porque normalmente estos estudios también son de dudosa procedencia se han hecho en muchas ocasiones en las universidades hechas porque pues bueno para hacer trabajos finales y desde ahí se sacan luego mucho que miras luego los estudios y flipas en colores es decir madre mía la metodología esto que mal se ha hecho no hay por dónde pillarlo pero ya un laboratorio que quiere hacer un suplemento con estos principios activos un estudio que se hizo en Suecia demostró no sé cuántos y te ponen en la bibliografía esos estudios y flipas y dices pero dios mío pero cómo estás usando esto tú podrías coger una persona que un grupo de 30 personas que les falte proteína están ingiriendo a lo largo de todo el día pues dos tristes merluzas ¿vale? y con muy poquita cantidad mientras están entrenando mucho tú les das tres batidos de proteína a lo largo del día pero no por la proteína en polvo en tal simplemente porque has aumentado las calorías y la cantidad de aminoácidos esenciales que necesitaba esa persona es muy probable que tenga mejorías metabólicas tiroideas del cortisol de testosterona eso significa que la proteína en polvo sube la testosterona no es que lo has hecho de forma reduccionista en una población que tenía déficit proteico igual que si te falta vitamina D normalmente esto tiene un impacto en el nivel de testosterona porque tú estás deprivado de testosterona y si tú tomas vitamina D en ese momento para llegar a tu normalidad tu testosterona probablemente suba pero por más testosterona o sea perdona por más vitaminada que luego tú tomes incluso aunque aumentes tú no vas a tener más testosterona claro por eso luego la divulgación es tan engañosa en redes sociales en muchas ocasiones muy muy engañosa y muy dirigida también a la venta de suplementos a la venta de mí mismo de mi propio método y como una persona que nos esté escuchando le podemos transmitir el que quizá aquello que le esté preocupando el problema que esté afrontando tenga que ver con un déficit de testosterona es decir qué le pasa a una persona cuáles son los posibles síntomas que puede sufrir una persona que está padeciendo un déficit de testosterona normalmente son dos muy clásicos que es que tu composición corporal es decir la relación de masa muscular con grasa abdominal se te está alterando tú eras un tío más o menos que lograbas mantener tu masa muscular a lo largo del año o la mujer también lograbas mantener tu tipo tu morfología y no acumulabas excesiva cantidad de grasa y en los últimos dos o tres años dices madre mía el flotador que tengo y yo antes con dos tonterías o me cortaba un poquito los hidratos y esto se me iba y ahora cada vez pellizco más y qué bracitos se me están quedando o el culete que yo tenía jolines mira qué pena que me ha desaparecido en cuestión de dos años pues normalmente eso implica que la masa muscular no se está sosteniendo y que la capacidad anabólica del cuerpo se está perdiendo ese sería un signo muy clásico a partir de los 40 45 años otro son los aspectos psicoemocionales y libidinosos de la persona como a partir de los 40 o 50 años ya no enfrento igual las cosas no enfrento los problemas como retos no soy proactivo no soy resiliente no estoy libidinoso no atendiendo única y exclusivamente a la parcela libidinosa vinculada al sexo genital entendiendo la libido como la expresión interna pulsátil de comerme el mundo y relacionarme con el mundo de forma virtuosa en el arte en la comunicación en los proyectos en el juego con los niños eso es la libido no lo hemos reducido demasiado a lo sexual pues cuando se pierde esa pasión por evitar o sea por vivir por la vida puede estar también muy vinculado con el déficit de testosterona evidentemente esto está vinculado luego a la disfunción eréctil está vinculado también a la anorgasmia de muchas mujeres a partir de los 40 o 45 años mal el dolor también en el coito de muchas mujeres la falta de lubricación pérdida de calidad y consistencia del tejido vulvar de la mujer esto es muy clásico también cuando le falta testosterona por eso yo yo lo aplico también muchas veces en mujeres con menopausia para recuperar el tejido conectivo de la vulva también en algún momento yo he escuchado he leído que el hombre para saber cómo están sus niveles de testosterona debe atender a sus erecciones matutinas esto es un signo muy típico solo tienes que ver pues cómo estábamos a los 14 años con don Antonio ahí hablándonos de naturales de Napoleón y decir madre mía y esto aquí no se baja pues esto a mí no me está poniendo muy cachondo pero 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 llevo tres horas aquí sin que esto baje pues eso porque era porque nos levantábamos por los pulsos de testosterona que hay a las 6-7 de la mañana pues con unos petardazos de testosterona que la testosterona genera vasodilatación libera mucho oxido nítrico en la zona pélvica entonces claro eso generaba que aunque tú no tuvieras un estímulo sexual estuviéramos todos ahí en el colegio con pues pues bueno con la pértiga puesta ese por ejemplo es un signo pero y que más o menos es que estos son como los más evidentes ya todos más o menos conocemos que si el cuerpo no nos responde en el ámbito sexual muchas veces puede estar relacionado con la testosterona o también con procesos depresivos o ansiosos que luego a la vez todo tiene que ver con todo igual que he tenido hombres con testosterona por las nubes y que no había forma de que funcionaran sexualmente pues oye porque no vayas por ahí que no es hormonal o sea eso puede pasar que tengas la testosterona por las nubes pero que como emocionalmente no estás porque claro lo que yo tengo entendido es que si no estás emocionalmente bien si estás deprimido eso también afecta los niveles de testosterona pero tú estás diciendo que hay hombres con los niveles de testosterona disparados que emocionalmente están jodidos y por eso no tienen erecciones o no tienen joder hombre ¿quién está libre? ¿qué hombre está libre? vamos a hablar de la zona o el periplo de tiempo más bollante de un hombre de los 20 a los 30 años ¿qué hombre no está libre entre los 20 y 30 años de aun teniendo los niveles de testosterona como un cohete de tener una excepción amorosa de tener que trabajar y no ser recompensado emocionalmente o económicamente con lo que él espera del rédito que le tiene que dar el trabajo de darse opciones en la vida emocionalmente o no encontrar su rumbo en la vida y ir a mantener relaciones sexuales con tu pareja y decir esto no va ¿por qué? porque le estoy dando vueltas estoy en modo obsesivo compulsivo con esto con aquello y luego es que esto yo lo he visto en chavales con 20 y tantos hacerse las analíticas decir pero si eres tarzana y dice ¿y qué me pasa doctor? lo que tenía entendido es que precisamente todas estas situaciones que has descrito de decepción amorosa de darle vueltas a que en el trabajo no estás valorado etcétera afecta los niveles de testosterona a todos y normalmente afecta a partir de los treinta y tantos porque hasta los treinta y tantos el organismo tiene reservas para tirar hacia adelante la capacidad que tiene el organismo el sistema nervioso de afrontar el estrés ¿cuántas personas hemos conocido a los veintitantos que hacen la carrera? trabajan 40 horas luego el fin de semana trabajan en una discoteca o trabajan a turnos donde sea luego se levantan están durmiendo 4 horas y tú los ves frescos felices etcétera porque el sistema nervioso está capacitado para esa para esa inflamación tenemos una cápsula suprarenal niveles hormonales etcétera que nos permiten afrontar ese día a día y a partir de los treinta y tantos años simplemente se va produciendo un agotamiento de nuestras glándulas se produce neuroinflamación inflamación del sistema nervioso no aguanta ya nuestra musculatura la recuperación como lo teníamos antes esto se llama el síndrome de el síndrome de adaptación lo que fue creo que Shelley hace 100 años describió como hay una fase de adaptación donde tú cada vez te haces más fuerte en todas las áreas fisiológicas de tu organismo luego una fase de 10-15 años donde hay una meseta en la cual sigues enfrentándote y tu cuerpo responde y estás mantenido y luego una fase donde caes sigues intentando querer ser el mismo de antes porque no te permite si tú te has identificado con la persona que logra dormir solo 6 horas atender a los niños entrenar trabajar ser buen hijo buen consejero poder con todo pero ahora tu cuerpo no puede entonces a los primeros signos tú no paras tú tiras de más adrenalina y es entonces cuando caes en barrena por eso a los 20 y tantos años por mal que te vaya el cuerpo aguanta liberando testosterona y a los 30 y tantos a lo mejor un ostión en tu vida emocional sí que te los tumba los niveles de testosterona por eso tú ves a los 24 a los 26 años que te ha dejado la novia te ha dado un disgusto y se te ve hasta más guapo al mes o sea lo que adelgazas es de grasa pero a los 40 o a los 36 38 un ostión emocional te ven a los dos meses te echan 10 años 10 años encima si te cae un montón de pelo te han salido canas tienes aquí unas bolsas que flipas y es por eso porque ya la causa no sostienes igual el cortisol se producen más roturas de estructuras proteicas y con 25 años encima te dejan y te quedas más guapo porque pierdes grasa y mantienes la masa muscular así y todo ves un aumento de los problemas sexuales en gente joven hace poco sí verdad hace poco tuve aquí un psicólogo y educador sexual que defiende y no el solo hay muchísimas personas que defienden la tesis de que es una influencia del porno yo pienso que sí 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 yo lo he visto mucho en los últimos años por eso críos venir pero ojo con las parejas con sus chicas porque las chicas también al ver más porno y asumir cómo debe ser pues el pene la función eréctil la forma de también comportarse emocional emocionalmente y expresarse sexualmente pues ellos asumir debo de tener un déficit de testosterona o la tengo pequeña porque no paras de compararte con pues con con Sulsanes que estás viendo ahí pues que con penes el doble que el tuyo gente que está trabajando en eso precisamente porque no son normales es como si te compararas con futbolistas claro o sea es que claro es que es de cajón que no juego como Messi claro pero si lo estás viendo antes antes teníamos que ir avergonzados al videoclub a coger una película porno si ahora lo tienes al alcance del móvil y ya con 12 años tienes tu móvil y te estás pasando vídeos entre colegas lo más normal es que tengas una apreciación muy distorsionada de la dimensión de tu pene y ellas también de la dimensión del pene de su novio que lo comparen etcétera incluso esto creo que se lo escuchaba Nacho Vidal de cómo él pues observaba como la tendencia que le generaba repudio de la industria de la pornografía pues se había acercado mucho a escenas muy agresivas que habían hecho que él prácticamente ya dejara de ser actor porno porque él en su día cuando iniciaba el porno pues oye casi que era una excusa el acto sexual para generar un entramado de conquista de encuentro íntimo con la mujer la fantasía pues etcétera pero que ahora todo era golpes escupitajos tirar del pelo etcétera entonces qué ocurre si tú desde los 16 17 años estás viendo esto pues tú cuando te vas a enfrentar a una relación sexual tú en tu mente tienes un pasado una recopilación de películas que has visto o que te has ido pasando y unas expectativas supuestas de aquello que consideras que le tienes que dar a la mujer con la que has quedado para estar a la altura entonces yo esto lo he visto y lo empiezo a ver mucho en tíos de 20 a 30 años con unos complejos de la leche pidiéndome pastillas para disfunción eréctil obsesionados que seguro que tengo déficit de testosterona a ver qué puedo hacer no sé cuántos o lo mismo diciendo es que no soy un killer en la cama doc es que me tengo que poner más agresivo que es que mi chica me dice que es que que necesita más candela digo hostia hostia claro y ahí qué haces tú es decir claro a muchos de estos chicos les pedirás una analítica que supongo es el primer paso y le dirás mira aquí tú tienes la testosterona que me la diera a mí ¿no? claro 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 y muchas es lo que te decía y muchas veces es así entonces ese tío si llega con miedo escénico al encuentro sexual joder no se le pone porque hay una vasoconstricción hay adrenalina y se produce una vasoconstricción en el cuerpo cavernoso es como si tú llegas a una audición y no paras de escuchar a Whitney Houston y tú en tu casa cantas como ella pero el día de la audición del conservatorio ¿vale? ¿qué problema fisiológico tú tienes en tus cuerdas vocales? que te hagan una ecografía está todo perfecto pero ese día la adrenalina ha hecho que se te cierre porque tú no paras de compararte con la expectativa que asumes que los profesores tienen de ti entonces ese día pegas unos gallitos que flipas y te vas además hundido ¿cómo vas a la segunda audición? acordándote del ridículo que has hecho y el tercer día pues vas a un otorrino a que te hagan unas pruebas porque piensas que tienes un problema joder pero el pasaje que has descrito es estremecedor el escenario en el que va con la pareja o sea sí eso pero como como que la pareja no pidiéndome la pareja diciendo oye está jodido porque porque no le da candela hostia y por el tamaño del pene de su pareja sí sí eso joder chaval me cago la puta tú imagínate eso no le he visto traumático es eso pues no lo he visto pocas veces me cago en la puta y no he visto pocas veces es que jolines es que yo le conocí siendo un killer es que yo le conocí joder es que eran tres por la noche no sé qué no sé cuántos esto lo otro y el pobrecillo así agachado y casi pidiéndome perdón porque es que tengo dos trabajos y cago con los dos niños pues que tengo que esto que lo otro y claro y ella apretando que esto no es una crítica al sexo ni masculino ni femenino no son dinámicas humanas que pueden ocurrir y probablemente sean también casos extremos porque a mí me vienen porque yo divulgo mucho de testosterona con esto o sea por favor cualquiera que nos esté viendo no lo saque de contexto diciendo no no esto no es lo que está ocurriendo probablemente no es lo que está ocurriendo es lo que yo veo en mi consulta pero porque es muy particular yo no paro de divulgar de hormonas y también de disfunción erétil etcétera entonces hay determinadas parejas que pueden verse sensibilizadas y pueden existir oye pues expectativas dentro de una pareja y pues yo lo he visto en consulta pues eso él con las orejas gachas y ella pues casi ahí diciéndome oye arréglamelo arréglamelo que yo necesito que vuelva a ser el killer de antes y para oye pues bueno pues escucharles lo primero escucharles y para mí es muy importante explicar fisiológicamente lo que puede estar ocurriendo igual que he tenido muchas mujeres a la inversa ojo en parejas donde me han venido ellas por ejemplo seis meses después de haber dado a luz con la prolactina muy alta la prolactina es la hormona que genera la lactancia y la prolactina tiene varias particularidades produce leche pero también produce disminución desplome de dopamina si no hay dopamina no hay libido si no hay dopamina no hay inercia a salir a la calle a tener encuentros eróticos a tener encuentros sexuales de ahí un poco la depresión postparto que muchas mujeres tienen en la lactancia si esa mujer no se le explica se raya consigo misma se pone a llorar se cabrea consigo misma y no entiende por qué no es la de antes si su esposo no entiende nada él dice oye hace dos meses que diste a luz que ya toca ¿no? cariño entonces ella se juzga porque no tiene inercia a tener la relación sexual y se plantea ¿qué pasa? que no le quiero que injusta soy voy a obligarme a tener relaciones sexuales con lo que eso es un drama para una mujer como para cualquier ser humano obligarte a tener relaciones sexuales porque en realidad porque las estás teniendo porque hay que cumplir porque tienes miedo a la pérdida y a partir de ahí se genera un circuito que puede acabar en un psiquiatra dándote antidepresivos cuando en realidad es una base fisiológica yo esto lo he explicado esto sí que lo he explicado tantas veces en consulta y me han venido tantas parejas y ahí ha sido la inversa él ha venido un poquito mosca de decir oye arréglame arréglatela no campeón que es que tiene un proceso de prolactina alta si no no haber tenido un hijo pero también lo entiendo porque nadie os explicó y esto no se lo ha explicado a nadie entonces tú te puedes estar columpiando pensando que ella es injusta que se está centrando en el hijo y que pasa de ti te puedes columpiar con la del mercado en el aliamos ¿vale? entonces no en el momento que lo entiendas el tío también toma introspección y dice joder que injusto he sido pero es que no lo sabía y ella se puede poner a llorar y decir que injusta he sido conmigo misma ahora lo entiendo cariño cogidos de la mano vamos a estar más fuertes que nunca que esto será un tránsito ya nos ha explicado el doctor que luego cuando baje la prolactina se elevarán las hormonas sexuales y chimpun y se acabó pues con esto ocurre lo mismo cuando a una mujer yo le explico mira es que tu hombre está trabajando mucho como un deportista no está durmiendo mira le está pasando esto por eso tiene el nivel de testosterona libre baja si encima además cada vez que llega a casa abre la puerta y él en su cabeza se ha montado el peliculón de que tiene un ogro ¿vale? esperándole en la cama y diciendo venga dame lo mío pues el tío entra en compulsión entra se le cae el techo encima entra se le dispara la adrenalina se le cierra el pene literalmente ¿vale? entonces aunque tome Viagra como no hay líbido ¿vale? entonces ni siquiera le vale no puede claro entonces cuando tú esto lo explicas el ser humano no es tonto y el ser humano es compasivo ¿por qué no se entran las rabias entre las dinámicas humanas entre los seres humanos? porque no entendemos lo que está ocurriendo puede ser que ella diga ¿qué pasa? que no te pongo que no me quieres entonces sale la agresividad pero si lo entiendo entra la compasión ahí mira ahí es lo que te decía antes de la droga en patógena si un ser humano entiende la dinámica que yo estoy interpretando de odio yo pienso que no te acuestas conmigo porque no te gusto estéticamente entonces me estoy rayando me siento feo me intento cuidar más estéticamente partiendo de la premisa que es que no tienes relaciones sexuales porque piensa porque creo que no soy atractiva para ti ahora que me lo he currado que me he puesto más guapa que nunca sigues sin mirarme yo sigo interpretándome encima ¿qué pasa? ¿qué tienes a otra? o sea ya lo haces por joder o sea me estás vilipendiando o sea ¿qué pasa? ¿me vacilas? pues ahora te voy a joder en el momento que lo entiendas que es un proceso fisiológico y que esto se va a arreglar se acabó la historia por eso o sea entender muchas veces la fisiología y explicarlo pues yo por ejemplo en mis consultas yo y mis médicos explicamos mucha fisiología para que el paciente haga ¡uuf! hostia ahora lo entiendo que no soy culpable de lo que me está ocurriendo que no es culpable mi pareja que ahora entiendo lo joder un poco porque he estado tan loco los últimos meses y eso funciona es decir tú haces al final es una instrucción psicológica les explicas mira la situación es esta claro es el joder hostia es que es que es como el futbolista tú imagínate un futbolista que se esté lesionando cada tres semanas y no entienda por qué tú sabes la incertidumbre con la que vive ya el miedo con el que sale a cada partido hasta que le dicen ya lo sabemos tienes que hacerte una artroscopia ¿vale? estar seis meses fuera y luego esto se va a arreglar o esto venía porque mira tienes una deshidratación que tiendes a perder sales minerales ya lo sabemos en el momento que hagas esto esto pum respiras ese día duermes y llevabas cuatro meses sin dormir lo cual estaba agravando el problema claro o sea el ser humano necesita entender las cosas vivir en la incertidumbre lo mata joder o sea que tú corroboras el problemón que hay entre la juventud y lo atribuyes tú también al auge y a la facilidad la accesibilidad de la pornografía yo pienso que sí porque es que nada ha cambiado más que es lo que ha cambiado en 20 años de nuestra generación el acceso es que además y esto lo hablaba también con este psicólogo que se llama José Luis García tú ahora te metes en redes y salen estas entrevistas por la calle que un tío le está grabando a una una chica y hablando del tamaño que tiene que tener el pene de la chica yo como sea menos que esto o sea ya no es solo el porno claro sino que hay vídeos de ese tipo en los que se está humillando quien lo está viendo y dice yo no tengo ni parecido a lo que esta chica está diciendo que es lo mínimo y además probablemente no es ni verdad o sea no es ni verdad esto o sea probablemente no es ni verdad ni que ella lo necesite ni que sea su requisito probablemente ella se sorprenda con un tío que lo tenga la mitad de pequeño pero que luego le compense por otro lado y ella misma como nos pasa a todos los seres humanos cuando decimos será posible que es justo lo contrario a lo que yo pensaría que tiene que ser mi pareja pero tiene algo que me llena o sea no al final todos son pajas y son películas mentales que nos contamos pero claro como estamos tan invadidos de sobreinformación y evidentemente un crío y una cría de 20 a 25 años es muy hipersensible y está muy expuesto a la información que cree y valida como verídica entonces claro cuando ve todos esos vídeos pues ¿dónde voy yo? si la tengo de 16 centímetros pero si la media son 15 14,5 15, 15, 15 y medio y probablemente pienses ya vives con un complejo entonces pues te encierras en casa y puede ser que a lo mejor eso como yo he tenido pacientes es decir es que tengo miedo a quedar con chicas porque es que claro no paro de mirármela y de no sé cuántos y esto y creo que cuando estamos teniendo relaciones sexuales me la está mirando y por eso tengo que apagar las luces como la mujer que está complejada por si tiene celulitis pues lo mismo que probablemente sean no tantos como o sea que sea un porcentaje pequeño pero yo sí que he visto un cambio de población joven que viene por por estos estigmas sexuales esto te lo voy a decir con toda la precaución del mundo porque ni siquiera tengo claro de dónde dónde lo he podido leer sé que lo he leído que es como que hay una tendencia también en hombres muy mayores a preocuparse y obsesionarse con que les queda poco tiempo de actividad sexual e intentar exprimirla al máximo y también medicarse pero a lo loco para poder tener sexo en o sea con una frecuencia ridícula como intentando exprimir hasta el final sus capacidades y su potencia tú también sí normalmente pues a ver quizá yo no lo que yo veo en consulta quizá no es el reflejo ni la extensión de lo que hay en la sociedad porque vuelvo a decir o sea el urólogo que ve problemas de penes el cardiólogo probablemente te dirá hay una epidemia de infartos últimamente esto es una locura hostia te dedicas ocho horas a ver problemas cardíacos te asustas cuando ves críos de 27 años que llevan fumando 10 años y ya le ha dado un infarto y dices esto es una locura lo que está pasando en la juventud que están muriendo de infartos pero te dedicas ocho horas y en urgencias solo ves infartados entonces no quiero con esto decir que sea extensivo decir esta es la realidad pero también he visto un cambio también probablemente por el acceso a la información el acceso a poder comprar Viagra Cialis online el acceso a la testosterona hombres normalmente a partir de 60 60 y pocos años que es verdad que quizá quieren exprimir también porque hay mucho acceso a sexo rápido a través de redes sociales a través de aplicaciones entonces claro todo se une hay una posibilidad y antes hace 30 años o ibas a una casa de citas o no era tan fácil tener sexo porque no había redes sociales pues bueno ya te tenías que exponer al contacto a tirar los trastos si eres un tío vergonzoso no lo ibas a hacer pero es que ahora pues en las redes sociales pues bueno hay para todo y al final vas a encontrar o hay más acceso también a la prostitución encubierta etcétera entonces y los fármacos se pueden comprar sin receta tú puedes comprarlos en muchas páginas online entonces claro sí esto también existe evidentemente pero es que hay acceso para todo o sea también la mujer creo que tiene una liberación sexual ahora mismo hay acceso también ahora a todo también para la mujer la mujer ahora se puede expresar y creo que hay una invitación incluso creo que desbordada a que la mujer hable excesivamente abierta de la sexualidad y de las posibilidades abiertas y con libertinaje en torno a la sexualidad que creo que flaco favorace o sea todo lo que sea la mega exposición igual que hablábamos de los anabólicos o de los psicodélicos flaco favorace a la coherencia humana sí bueno eso tiene un poco que ver con lo que hablábamos de los vídeos en los que se habla constantemente de sexo de tamaños claro claro hemos hablado de la parte que relaciona la testosterona con el músculo de la parte que relaciona la testosterona con el sexo que eso al final en mayor o menor medida es casi cultura general casi todos más o menos sabemos que la testosterona es una hormona que influye en estas cosas pero luego hay una parte también tan interesante como preocupante que es la afectación a nivel cognitivo en el libro hablas por ejemplo de problemas de memoria severos relacionados con un déficit de testosterona claro sí 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 o sea la testosterona especialmente la dihidrotestosterona que es una fracción de la testosterona impacta mucho en muchos receptores androgénicos que tenemos en el lóbulo prefrontal nucleocumbens bueno en la zona del hipocampo que es la zona donde más se genera neurosinapsis para adaptarnos a los nuevos estímulos y con el paso del tiempo pues la pérdida de testosterona tanto en hombres como mujeres al menos parcialmente puede estar vinculada a procesos neurodegenerativos y se ha observado en personas de tercera edad o en personas aunque sea también incluso indirectamente porque claro tú tienes más testosterona y tienes más capacidad de reclutar fibras fibras neuromusculares puedes hacer más deporte y el propio deporte también mejora los neurotransmisores mejora la cetilcolina que está vinculado a la demencia senil estás más proactivo si tú recuperas un poco más tu masa muscular tu funcionalidad y tu competencia en tu vida estás más feliz porque sales a la compra entonces te relacionas más tienes más estímulos entonces claro primero directamente pero también segundo indirectamente porque una persona funcional es una persona con más inercia que su cerebro funcione mejor pero con testosterona exógena se pueden revertir esas esas afectaciones a nivel cognitivo esas pérdidas de memoria esas depende hasta donde hayan llegado pero si pueden mejorar y bastante o sea mira por ejemplo una persona que que tenga obesidad normalmente a partir de determinada de determinada edad va más lento mentalmente está más aletargado a lo largo del día come y necesita dormirse no logra concentrarse tanto está más pachorra no los fines de semana se quiere quedar en casa etcétera si gracias no a la testosterona pero si un plan integral donde junto a la testosterona la persona entrena hace dos días pesa reduce un poco los hidratos baja 12 kilos mejora todo su perfil metabólico es esa persona neuronalmente es más rápido tiene mejor equilibrio de los neurotransmisores su flora intestinal también está mejor lo cual está vinculado con la concentración de neurotransmisores y el funcionamiento cognitivo entonces a mí no me gusta hablar de qué determinado fármaco determinada hormona es la que va a generar tal mejoría en un signo o un síntoma clínico pero si el conjunto donde al menos parcialmente la testosterona efectos cognitivos si va a producir mejorías y cómo influye en la actitud una persona con altos niveles de testosterona hasta donde yo sé es más proclive a tomar riesgos a ser más impulsivo a incluso tener un comportamiento más agresivo mira desarrolla más lo que tú eres ajá desarrolla más lo que tú eres te da más fuerza para ser lo que tú eres bueno y malo si tú tomas la testosterona mira por ejemplo el cliché de que la testosterona te hace ser muy agresivo esto está totalmente descartado tú a un hombre con 65 años que ha sido un hombre vigoroso que ha sido un hombre competente en todas las áreas de su vida que ha sido un hombre capaz de llevar hacia adelante la economía la estabilidad familiar de su familia y de repente con 65 años tiene disfunción eréctil se levanta por la mañana destrozado le duele la cabeza le han tenido que poner una prótesis y se lleva 6 meses sin levantarse está de mala hostia y si tiene los niveles de testosterona muy bajos y esto le está afectando a no poder recuperarse muscularmente a intentar entrenar para volver a ser el de antes y volver a andar etcétera y no puede intenta tener relaciones sexuales y por enésima vez ya ni con Viagra ha funcionado ese hombre está de mala hostia no lo siguiente se hace iracundo chilla se enclaustra tiene tentaciones de abandonar a la familia porque no soporta que vean esa versión para él insoportable indigna de ser mostrada al mundo no va tan rápido mentalmente si tú le elevas esa testosterona vuelve a ser competente muscularmente se recupera finalmente de su lesión vuelve a trabajar más rápido mentalmente vuelve a hacer deporte le entra el traje como antes por fin puede hacer el amor con su mujer se siente cariñoso después de hacer el amor al día siguiente se siente contento eso le hace querer más de lo mismo entonces tiene a lo mejor tres veces más de testosterona que hace un año y es más cariñoso abraza más está más proactivo es más gentil etcétera entonces la testosterona le ha ayudado muchísimo personas que quieren hacer una transición de género y son por ejemplo mujeres que quieren transformarse en hombres esto se han hecho muchos estudios cuando se hacen escalas y encuestas emocionales de cómo se encuentra esa mujer podías ser una persona conflictiva iracunda que estaba con depresión constante con ideas suicidas tú le pones 20 veces más de testosterona de lo que tiene su cuerpo y para lo que está preparado su cuerpo porque ella ha nacido siendo mujer y en la transición a los tres años las escalas de felicidad son mucho mayores con 20 veces más de testosterona depende del ámbito tú eres un crío con 21 años que estás en conflicto con tu familia odias al mundo quieres demostrar al mundo que no eres el mierda al que le hicieron bullying con 14 años y te pones mucha testosterona para en el gimnasio ponerte hecho una bestia y demostrar en las puertas de las discotecas que ya no eres el niño tonto del que se reían la testosterona va a generar mayor crecimiento y exacerbación de ese odio que tú llevas larvando durante hace años tú eres un hombre cuidador con tu familia con tus hijos con tu trabajo y la testosterona probablemente va a exacerbar esa personalidad madura consciente porque tú quieres que esa testosterona vaya dirigida hacia el cariño y hacia la protección y no vas a ser más agresivo esto que los anglosajones llaman roid rage la ira del bueno del consumidor de esteroides sí pero es que normalmente mira yo tengo un amigo Roberto Castellanos que él divulga mucho también en redes sociales él es preparador físico y él dice mira el 99% de los competidores y de los preparadores físicos que nos hemos acercado al gimnasio con 15-16 años somos acomplejados hemos sido niños que nos odiábamos a nosotros mismos hemos intentado compensar generando un cambio estructural en nuestro cuerpo que nos permitiera asumir que así vamos a ser más matones más respetados más queridos más amados y vamos a tener una carta de presentación mejor que luego con el paso de los años uno ha madurado y ha transformado esa visión pero esa fue la entrada entonces consumidores de esteroides normalmente quien se acerca pues suelen ser personas con conflictos emocionales consigo mismos entonces te lo va a exacerbar ojo hablamos además de que el ciclo típico una cosa es una terapia de reposición de testosterona que implica simplemente reponer aquello que te falta para alcanzar las concentraciones adecuadas en un ciclo de esteroides anabólicos nos podemos ir a 40-50 veces las dosis coherentes lo cual genera lo que se llama neurotoxicidad toxicidad para el cerebro no tiene nada que ver claro el uso de esteroides es la dosis dopante que la reposición de testosterona donde hablaríamos como la reposición de tiroides reposición de estrógeno y progesterona en la mujer con menopausia o reposición de cortisona en la enfermedad de Addison es reponer ese es el uso coherente de testosterona que no te puede generar no te va a desequilibrar va a exacerbar quizá un poco tu propia personalidad te va a dar seguridad sí, seguridad para demostrar y para llevar a cabo tus convicciones y tus valores más internos vas a tener esa proactividad ya está pero cuando hablamos del uso dopante es que hablamos de 40-50 veces las dosis coherentes fíjate antes mencionábamos a Alfredo y cuando me has dicho eso de que los consumidores de esteroides o los que se acercaron al gimnasio con 15-16 años llevan algún conflicto emocional detrás etcétera a mí me daba la sensación de que él tenía también algo algo no lo sé no lo conocía no lo conocía personalmente yo me quedé con esa sensación después de hablar con él y ahora que has dicho eso no lo sé si personalmente él consigo mismo hombre las dosis esto ya simplemente porque es libre y él lo dijo eran muy altas y él la sabía sí mira que decía en algunas entrevistas soy consciente de que probablemente me estoy quitando 10 años de vida por desgracia fueron te quitaste 40-50 años también estamos especulando que yo no sé por qué falleció entonces no no eso ni idea él me decía que creía que iba que iba a llegar a los 50 pero 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 yo juraría que era algo así pero era muy fuerte como él decía evidentemente cuando cuando tú puedes decir abiertamente o sea yo sé que lo que estoy haciendo va a hacer que seguramente no pase de los 50 no puedes estar bien por dentro hostia no puedes estar bien por dentro sabes y me quedó un poco y ya te digo me quedó ese después de hablar con él me había quedado eso dentro esa esa sensación de que no estaba en un buen sitio él a ver es que también el propio consumo de es que uno puede entrar relativamente es lo que te he dicho antes de cuántos pacientes si veo yo la transformación estética que ocurre en muchos de mis pacientes simplemente con la nutrición con el deporte y a veces simplemente poniéndose una cremita de testosterona que lo único que te permite es que vuelvas a tener los niveles de antaño ya está y ya con eso te atontas se te va un poco la olla empiezas a salir un poco por la noche empiezas a tirar los tractos a la del supermercado te haces un poco tontorrón cambia tu forma de exponer en las redes sociales tú imagínate un cambio tan explosivo como el que te generan pues los anabólicos a dosis elevadas vale que en cuestión de ocho semanas tú es que tú estéticamente cambias mucho y la gente te lo empieza a verificar constantemente y te lo empieza a decir ostras Alex te noto increíble ostras que bien te sienta la ropa accedes a personas o en tu película piensas que gracias a este cuerpo porque te ves mucho más seguro te genera tanta dopamina al anabólico que tienes una seguridad increíble en ti mismo entonces claro la capacidad de exponerte a la adversidad es mucho mayor o entrenas con el doble de peso de antes entonces eso hace que las paradas no las soporte mucha gente en su cabeza muchas personas débiles mentalmente dicen yo no asumo la bajada entonces ya no paro por eso es lo que te decía antes que claro la sobreinformación que ahora aparentemente nos genera seguridad de que una persona pueda estar durante todo el año tomando anabólico hace que cuando esté débil él se autoconvezca en su cabeza de que hay posibilidades de hacerlo bien que fíjate que están divulgando en cómo hacerlo a lo largo tú entonces claro buscas de forma reduccionista al consejero que te dice cómo hacerlo durante el año que es seguro eso es el problema que está ocurriendo ahora mismo la aplicación has dicho lo del gel es intramuscular y transgérmico claro hay diferentes dispositivos intramuscular luego están los pellets intramuscular que es la jeringa de toda la vida famosa claro luego hay pellets que son dispositivos subcutáneos que te los dejan hay cuatro meses y van soltando testosterona a mí no me gusta como un parche de nicotina sí a mí no me gusta porque muchas veces el cuerpo lo rechaza y puede generar una inflamación a cuerpo extraño y demás y luego el gel que para mí es muy fácil entonces tú te lo frotas aquí una cremita todos los días y te entra diariamente la cantidad de testosterona estipulada pues que tiene que entrar dices en el libro que las cremas antes no eran demasiado efectivas o sea la diferencia de efectividad entre la inyección y la crema era tremenda no valían literalmente y en cambio ahora dices que ya más o menos sí antes eran hidroalcohólicos bueno y siguen estando se llama testogel en la farmacia es hidroalcohólico pero es que ves luego las analíticas o muchas veces cuando hablas con el paciente te dice joder es que esto no funciona en comparación a la inyección y ahora mismo pues no están no están en la farmacia tienen que hacerse por fórmula magistral pero se ha mejorado mucho el liposoma que es el vehículo con el cual entra la testosterona para que entre a través de la piel y demás ha mejorado muchísimo tú has tenido que hacer terapia reemplazada de testosterona has utilizado yo conmigo sí desde los 40 yo desde los 40 o sea porque veía que mis niveles pues ya no yo sí que tengo por suerte analíticas desde los 26 años entonces pues yo yo estaba por ejemplo en niveles de 850 en 26 años que son bastante buenos ¿vale? estaba en 470 480 y bajando con el paso de 13 años paulatinamente iban bajando y pues bueno yo observaba además claramente que sobre todo las ganas de entrenar o sea eso se me iban y entrenaba y me duraban las agujetas 4 o 5 días o la incluso la capacidad y las ganas claro en un momento que era bueno hace 3 o 4 años ¿vale? cuando pues yo empezaba a emerger también bastante en las redes sociales era el momento de donde pues lo que te decía antes hostia llevo 15 años trabajando ahora es el momento donde más tengo que coger al toro por los cuernos pero tengo hasta una inercia de decir hostia ¿pa' qué tanto? yo mismo lo observaba y digo van por aquí los tiros y evidentemente pues bueno desde que me pongo la cremita también me cuido más entreno más hago mejor la nutrición estoy mejor en composición corporal regulo más áreas de mi vida soy más responsable conmigo mismo y responsabilizarme implica también vigilar mis hormonas igual que vigilo otras hormonas la DEA es una hormona suprarrenal pues también tomo una pequeña dosis porque si no me tiende me tiende a bajar que ante el estrés esa hormona baja mucho y también pues esa empecé antes desde los 38 años la tomo por las mañanas también y esta aplicación de testosterona no se no se cicla esto es depende como lo hagas si es la suficiente cantidad y en pequeña dosis como para que a lo largo del día tú tengas un empuje pero que no quede residuo tú sigues produciendo tu testosterona ¿vale? entonces para mí es muy importante que siempre la testosterona en este caso sea testosterona de muy rápida acción de una biodisponibilidad de 10, 12, 14 horas aproximadamente ¿para qué? para que tú te la pongas por la mañana y por la noche tu eje hormonal siga funcionando con lo que a diferencia de cuando alguien se inyecta testosterona que cuando tú la cortas tu testículo inhibes la naturaleza claro se ha quedado en la mitad y entonces te comes varios meses hasta que tú vuelves a producir bien jodido ¿vale? en este caso no o sea lo peor que pasa es que si tú dejas de ponértela sigues con tu producción pero tú no estás inhibido tú de hecho puedes ser padre cosa que con las inyecciones de testosterona tú te quedas con azospermia ¿vale? y o sea yo a mis pacientes yo tengo un montón de pacientes que con el gel de testosterona su producción espermática está perfecta porque es lo justo para que durante el día tengas un pico pulsátil de testosterona tengas capacidad anabólica androgénica pero luego por la noche tu hipotálamo se ha ido funcionando y tu testículo libre testosterona y dices que esta gente que se mete cantidades industriales de testosterona que luego se tira unos meses bien jodidos y tal pero ¿habrá quien se tire ya? o sea ¿quién se atrofie? claro claro hay gente pues mira esto es como hay un paciente muy gracioso que le tengo bastante cariño me vino una vez y me dice doctor se ríe mucho de sí mismo y dice yo solo he hecho o sea no como me decía yo solo he hecho un ciclo en mi vida pero de 24 años empecé y es tan bonito que no he parado he tenido varias veces al borde de la muerte mis analíticas sé que son de un muerto pero yo solo me ciclo una vez pero de 24 años claro es porque es jugoso voy a ver y esa persona se ha jodido el eje completamente esa persona en la que me hablas sí, sí, sí he tenido varios pacientes ¿y ahí cómo haces? o sea cuando te haces ¿le funciona la vía? ¿ha grabado algo de eso? cuando te has jodido la producción tuya de testosterona como sí, sí sí, sí te pones claro o sea tú ya eres crónico claro es que esto es pues bueno como claro o sea aquí tú ya te tienes que poner sí o sí testosterona de forma exógena claro si no te la pusieras ese testículo yo he tenido varios pacientes que han querido luego ser padres y han tenido una atrofia después de 12-13 años siendo competidores o siendo usando tanto anabolizante que han roto tanto su eje hormonal y han tenido tanta atrofia que eso ya no arranca ni a la de tres claro pero luego tenía muchos otros pacientes que se han recuperado su función testicular han sido padres no ha habido problema pero otros no recuperan entonces esos sí que están abocados evidentemente a tener ya una reposición crónica ahora que hablamos de esto he visto que con mi amigo Marcos Vázquez has hablado si no me equivoco en dos ocasiones dos veces y en la última de ellas hablasteis de alopecia y de finasterida sí yo como la mayor parte de hombres de esta edad he estado preocupado todavía estoy muy pendiente de todos los avances con el tema porque mi pelo ya no es el que era pero siempre me he negado y he resistido estoicamente ante los envites de la finasterida que me la recomendó un dermatólogo hace muchísimos años y dije no esto no va a ser porque porque me metí en internet y vi cosas que le dan miedo al demonio de asociaciones en Estados Unidos de personas ya con un problema crónico sexual sí sí es así porque luego los dermatólogos cuando te lo recetan dicen que no que eso es reversible y que además es un porcentaje mínimo de las personas a las que les afecta claro en ese ámbito claro a ver existir existe o sea porque pero como cualquier fármaco donde existen efectos secundarios o sea que hay un poco de controversia porque quizá también muchos estudios que se han hecho del finasteride y del dutasteride pues se han hecho en personas con más años vale o sea porque estos fármacos en principio iban dirigidos a la hiperplasia prostática benigna entonces muchos de los estudios han hecho nombres a partir de 60 70 años donde claro la veracidad a la hora de poder saber hasta qué punto les ha afectado sexualmente en hombres que quizá ya tenían cierta inactividad sexual y entonces ya no han estado tan pendientes no es lo mismo que aplicarlo a críos de 20 o 30 años vale entonces muchos de los estudios se han sacado de las conclusiones de las muestras de hombres de 60 70 años donde se les aplicaba estos fármacos dirigidos a la próstata y claro eran hombres pues que a lo mejor ya no tenían relaciones sexuales con sus mujeres o ya no estaban tan pendientes o no era tan importante para ellos vale pero existe está relatado o sea tú tienes que ver el prospecto y te lo pone uno de cada cuántos no sé cuántos pero sí que es cierto que yo creo que es tan sensible el tema sexual que yo he tenido muchos pacientes que han tomado el finasteride y a la semana me han llamado diciendo lo sabía es que madre mía no me ha pasado en la vida y el sábado quedé con una chat y mira abre el whatsapp te envío la foto tú te crees que con esta chat y uno puede fallar tus pacientes hablan todos como máquina baja y claro y decir tío los cinco días no te han podido afectar ¿qué me estás contando? y dice que sí porque esto no va a pasar claro claro entonces yo no creo que sea tanto el porcentaje yo creo que no sé creo que los estudios son un 2-3% por ahí sí que con el paso del tiempo cierto es creo que con el paso del tiempo afecta más porque pues claro cuando un dermatólogo ve a un paciente normalmente lo va a tener en seguimiento pues a lo mejor los seis primeros meses ocho meses tras el implante y además una vez mejora quizá probablemente a ella se lo retira o le baja un poco la dosis no lo sé pero yo sí que he observado por ejemplo pacientes que los 2-3 primeros años no me decía que le afectaba y a partir del cuarto quinto año quizá también porque cada vez hay menos DHT menos dopamina los impulsos sexuales que están vinculados al DHT que es la fracción androgénica y la que genera pérdida de cabello pero yo igualmente pienso que hay mucho componente de su gestión muchísimo muchísimo no creo que los porcentajes que en esas páginas hablan que son altísimos sean tan así yo creo que más del 2-5% no debe ser la realidad pero ¿y cómo podría afectar el mecanismo de acción en esa esfera del finasteride? es decir ¿qué es lo que puede pasar? ¿qué hace el finasteride que te podría producir ese? no es muy sencillo el finasteride y el dutasteride son inhibidores de una enzima que es la 5-alfa reductasa la 5-alfa reductasa transforma la testosterona en DHT la DHT es la fracción androgénica es decir la que aporta los caracteres sexuales secundarios caída de cabello miniaturización del cabello acné piel con el poro más abierto las particularidades androgénicas que hacen que nuestra voz sea más grave la función eréctil el impulso libidinoso y erótico y más frenético del hombre las características psicoemocionales más agresivas del hombre por eso cuando hablan del síndrome posfinasteride no solo te hablan de la disfunción eréctil normalmente hay mucha gente que dice que a partir de ahí le cambió la personalidad que se hizo más loco claro que se quedó más atontado etc entonces al faltar menos DHT claro tu pelo es más grueso entonces no tiende a la miniaturización incluso puede empezar a crecer en la zona occipital y la zona temporal porque hay menos DHT pero con el paso del tiempo pues también la afección a nivel de la líbido pues ya no tienes perdón digo a veces líbido es libido que luego me lo dicen y te lo escribirán vale pues la afección en la líbido pues empieza a ocurrir en algunos casos y también pues la producción de óxido nítrico en el cuerpo cavernoso por falta de DHT pues en algunas personas puede producir disfunción erétil ese sería el marco teórico fisiológico más que contrastado que puede ocurrir pero vuelvo a repetir el porcentaje yo creo que es pequeño es que el tema es si te si te haces una operación de injerto de pelo también tienes que tomar finasteride no yo creo que ya muchos no 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 o sea yo por ejemplo que tiene lógica realmente la teoría tiene su coherencia es decir si yo me hago ahora mismo un injerto de pelo claro a mí con el injerto de pelo me ponen pelo donde no tengo pero el que tengo corre el riesgo de caerse dos años para eso es lo que supone para eso es para lo que lo ponen no para el tuyo pero yo veo muchos dermatólogos que lo intentan mantener con mesoterapia donde si te ponen ahí el dutasteride o mesoterapia con finasteride para que localmente esté protegido el pelo y que mantengas el tuyo sin necesidad de tirar del oral yo empiezo a ver muchos protocolos ahora donde tiran más por mesoterapia local y hay algo que tú veas que relacionado a tu ámbito de trabajo que está viniendo alguna innovación prometedora que posiblemente tengamos aquí en el próximo lustro quizá pues yo creo que a ver se están haciendo muchas investigaciones en medicina regenerativa vale o sea entonces por ejemplo tema células madre estudio de polipéptidos y péptidos que actúan pues a nivel cerebral se están estudiando vale para mejorar terapia regenerativa BDNF que es el factor neurotrópico cerebral para mejorar alteraciones neuronales procesos neurodegenerativos yo creo que por aquí van mucho los tiros igual que en los últimos 15-20 años hubo una pequeña revolución con terapias también regenerativas del factor rico de plaquetas donde se sacan factores de crecimiento derivados de plaquetas y factores inmunes derivados de monocitos para recuperar lesiones va por aquí mucho los tiros yo creo que la tecnología RNA mensajero pues sacada parcialmente del tema de las vacunas que hemos tenido en los últimos años creo que va a ser una revolución para muchos tratamientos donde se inducirá a que el organismo pueda producir determinadas proteínas dirigidas para determinadas afecciones o sea con lo que se irá muy a tiro hecho igual que pues hace 12-13 años hubo una revolución con los tratamientos biológicos la inmunoterapia donde se generaban anticuerpos muy específicos para enfermedades autoinmunes para linfomas para determinados tumores y ahora ya es una evidencia vale o sea realmente la quimioterapia destructiva de los años 80-90 como el cisplatino el fluoruracilo casi han quedado en desuso salvo para algunos tipos de tumores como testiculares ahora tiramos más a este tipo de terapias más de precisión que seguimos diciendo quimio pero en realidad ya no es quimioterapia pues la tecnología RNA mensajero yo creo que va a suponer una grandísima revolución la nanotecnología creo que supondrá también una grandísima revolución yo vuelvo yo creo que las terapias hormonales cada vez van a suponer más terapia van a ser más disruptivas las terapias no solo de testosterona por ejemplo estrógeno progesterona todo lo que es la mujer que para mí es una gran olvidada a partir de los 40-45 años yo soy un enamorado también hablo mucho de la testosterona pero bueno o sea soy un enamorado también del estudio de la propia testosterona los estrógenos progesterona para la mujer para que no nos olvidemos y no la dejemos un poco en esa esquinita a partir de los 45-50 años donde los hombres pero también ellas mismas consideran que ya se les ha pasado el arroz y que ya no están digamos capacitadas para exponerse al mundo social laboral sexual cognitivo etcétera entonces creo que el tema hormonal es crucial creo que yo lo trabajo muchísimo con las mujeres y luego pues también el tema psicodélico que te he dicho antes yo lo estudio muchísimo para mí es increíble creo que lo disruptivo que puede ser y los años de terapia psicológica que te puede acortar una toma bien hecha bien dirigida por un profesional que te permita romper tus corazas emocionales tus paradigmas emocionales ser consciente de donde estás hacerte responsable de ello y atravesarlo precisamente porque gracias a un agente exógeno que te genere un estado alterado de conciencia controlado en un ambiente controlado te permita llegar a ese momento de acto de responsabilidad donde asumes tomar las riendas de tu vida cosa que en nuestro día a día el ser humano no es capaz de hacerlo porque vamos a la defensiva cuando te pones en ese momento donde aunque sea gracias a un fármaco pues logras ver el panorama de cómo te estás comportando en tu vida y de forma proactiva tiras hacia adelante pues creo que eso va a ser una revolución tremenda a nivel psicomocional el tema es que ya se está utilizando la esquetamina de esquetamina de esquetamina son hospitales pero no se está sabiendo mucho acerca de cómo está funcionando no se está divulgando bueno salió de forma muy prometedora y los estudios eran brutales o sea porque por ejemplo personas o sea personas con ideas suicidas creo que no sé creo que eran no sé si me equivoco pero creo un ochenta y tantos un 92% de las personas en cuestión creo que de cuatro horas les bajaba las rumiaciones suicidas una barbaridad o personas resistentes creo que la la terapia efectiva de los clásicos ISRS que son los clásicos antidepresivos pues normalmente para la depresión profunda está en un 32 35% y aquí nos íbamos a un ochenta y tantos por ciento esto era los estudios que permitieron la aplicación de la desquetamina y por eso ha entrado la primera digamos droga psicodélica en España y está totalmente legalizada incluso por formulación magistral también se puede se puede hacer vale para aplicaciones intranasales pero no ser luego en la práctica y en la realidad no soy psiquiatra o sea como está funcionando en los hospitales no lo sé no lo sé pero bueno no para de divulgarse o sea la divulgación en torno por ejemplo silocibina que esto en lo mismo en Estados Unidos se lleva hablando de esto en podcast y abiertamente pero vamos años y años pero de forma abierta y totalmente o sea sin ningún estigma o sea totalmente aceptado incluso de forma muy cool vale como que pues en Silicon Valley oye que es que hay que hacerlo y hay que hacer las micro dosis y tomas vale entre todos para hacer lluvia de ideas y desde ahí sale una resolución que en cinco años no habríamos llegado ahí está el peligro también vale o sea porque a ver de nuevo de qué forma lo haces y quién te lo guía vale o sea para mí va a ser una revolución y es algo es algo muy bonito algo que que gracias a la medicina generemos cambios moleculares que permitan a las personas acompañándolas generar tomas de conciencia cambios de paradigma de resoluciones y ojo eso ya no solo produce un cambio a nivel estructural a nivel cerebral si tú cambias tu forma de ver la vida si tú cambias los paradigmas emocionales bajo los cuales has estado sujeto a lo largo de toda tu vida eso va a impactar en tu cuerpo seguro porque si tú te levantas teniendo miedo a vivir y de repente te levantas por la mañana con alegría de vivir tú tienes más serotonina tú vives con menos adrenalina las digestiones son mejores absorbes mejor la proteína liberas menos cortisol tu sistema inmune está más alto y tú vas a funcionar mejor también corporalmente Antonio ¿qué tal tu primera aventura literaria? este primer libro testosterona no tuve uno antes me he colado pero vamos hasta el cuello no pero si puedo considerar que es el primero porque mira el primero era de metabolismo pero lo escribió Rubén Lechuga que es uno de mis nutricionistas y yo solo me encargaría de escribir los casos clínicos entonces como tal este es mi primer bebé literario y fue complejo fue complejo de la leche sobre todo por la responsabilidad que implicaba hablar de un tema tan tabú y tan un poco escabroso como la testosterona porque fíjate los tiempos avanzan y son bastante rápidos porque ahora estamos en el 2024 esto fue en el 2020 cuando me contactó la editorial y salió en octubre en noviembre del 2021 hace dos años y medio pues en el 2020 ahí sí que era un tema escabroso la testosterona esto ha cambiado radicalmente en tres años y medio y para mí era muy importante hablar de la importancia de la testosterona hablar de los beneficios pero sobre todo dejar muy claro el peligro de la testosterona por eso en el libro no paro de hablar de los peligros mal usada para mí era muy importante o sea es que así se me formó en la medicina cada vez que hablábamos de un principio activo hablábamos de las indicaciones hablábamos de sus beneficios pero hablábamos de sus efectos colaterales sus contraindicaciones o sus interacciones pues para mí fue muy importante que no fuera un libro sensacionalista y que no pareciera que no aquí el tío este que sí tiene mucha experiencia y no para hablar de la testosterona está vendiendo esta terapia de una forma reduccionista y sesgada para captar clientes por eso para mí fue mucha toma de responsabilidad y por eso fíjate contraté a un biostatista Gonzalo que es amigo mío el tío es un crack y durante un año entero me estuvo recopilando absolutamente todos los datos y para sacarme estadísticamente de forma significativa cada tema donde yo hablo a nivel cardiovascular a nivel muscular a nivel cognitivo la evidencia científica y lo primero que le dije mira aunque vaya en contra de mi visión de la testosterona que evidentemente puedo estar sesgado como un padre con su hijo háblame de la realidad y esto es lo que yo publicaré en el libro y quiero que seas objetivo y esto es lo que quiero que me traslades fue un reto y fue un reto también intentar hacerlo llano eso fue lo más jodido bueno has dicho que uno de tus principales objetivos también con el libro era alertar de las contraindicaciones aquí en esta conversación no las hemos mencionado pues vamos a por ellas casi te diría ya por una cuestión de ética claro y las hay y las hay mira el primero es si hay obesidad no puedes tomar testosterona o sea si a mí me viene un tío con obesidad y hablando ya de una obesidad literal bastante importante es decir no te estás cuidando no estás cuidando tus hábitos tienes mucha grasa abdominal la testosterona puede transformarse en estrógeno en hormona femenina y si se transforma en hormona femenina es probable que te pueda salir ginecomastia que el exceso de estrógeno inflame tu próstata que el exceso de estrógeno te altere psicoemocionalmente y te haga más llorón y entonces no entiendas nada joder que yo leí que la testosterona te ponía como un toro y ahora estoy llorando por las esquinas y que ese estrógeno encima impacte negativamente en la función eréctil y te genere retención de líquido entonces la testosterona es la mala no es el terreno biológico donde hemos aplicado la testosterona lo mismo que el niño adolescente cuando a los 15 años que es gordito libera mucha testosterona y le salen tetillas y no va a la playa con sus amigos porque tiene ginecomastia y le da vergüenza su testosterona se la ha transformado entonces ese es uno de los contraindicaciones claras y absolutas si hay problemas prostáticos tienes un antecedente de hiperplasia tienes por encima de 50 años tu PSA es alto has tenido antecedentes de cáncer de próstata no es una contraindicación absoluta pero hay que tener control hay que tener control porque la testosterona no ha demostrado que pueda generar cáncer de próstata pero si lo tuvieras es probable que creciera más rápidamente y si tienes una hiperplasia no controlada puede ser que crezca más y te levantes 8 veces por la noche esto bueno pues luego contraindicaciones si estás preocupado y rayado por el cabello pues hay que empezar con una dosis muy baja porque puede ser si es una dosis coherente no tiene por qué pero hay personas muy hipersensibles joder y no es cuestión de oye vienes a la consulta para verte bien en todos los aspectos y te dan una dosis asumida coherente pero para esta persona hipersensible o que mima mucho y su cabello y que lo tiene mucho en estima pues que en 4 meses le cepilles todo el cabello pues lo has hecho oye y la has amargado entonces oye hay que contemplarlo y hablarlo con la persona eso es reversible normalmente y si es una caída tan rápida sí porque es un efluvio es un efluvio telógeno por exposición rápida entonces normalmente se va a recuperar y es más oye si el paciente te dice oye se me está cayendo hay veces que me ha pasado con pacientes normalmente le bajas la dosis y como ha sido una caída rápida normalmente el cabello ahí no no sufre o sea ha sido como como cuando tienes una fase de caída por estrés o estacional y dices hostia yo juraría que me lo noto con más clareos y de repente a los 4 meses otra vez te lo ves más vigoroso ha sido una fase lo que se llama de efluvio telógeno que es una caída por estrés básicamente estas serían las contras estas serían las sí las principales contraindicaciones bueno muy bien pues aclarado este este punto Antonio te doy las gracias ha sido una conversación muy interesante hemos tocado muchos yo creo que hemos pasado por todo variados temas muy espontáneos además no sé lo importante para mí es que hayas echado un buen rato me lo paso de puta madre tío pues me alegro muchísimo seguro que la gente también ha disfrutado de la conversación y seguro que tomará buena nota de muchas de las cosas que has dicho y para ampliar información está tu libro eso es ahí lo tienen la hormona no me acuerdo de la vida la hormona de la vida efectivamente pues gracias Antonio nada gracias a ti ya lees amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias